¡Suscríbete! Que del momento en que se pone esta transmisión Comienzan todos también incluso a compartirla Buenos días, Kebara de nuevo Buenos días compañeros, ¿qué tal? Buenos días Mancilla, Mancilla, Orrego Y de todos los compañeros que ya están listos acá Para arrancar esta semana Informativa, una semana A ver qué tal, ¿verdad? Movida porque finaliza quincena Sí, le estaba contando que hay pago de planilla Jueves Bueno, finaliza quincena jueves Iba también Mire que la carga vehicular, el tráfico La semana pasada estuvo tranquilo en la zona De la Panamericana, en Antiguo Cujatlán Para bien de los miles de automovilistas Que transitan en la zona Tenemos como todos los días Información generada en horas de la noche y madrugada Así que vámonos con todo Arranquemos con los titulares Cerca de 50 accidentes de tránsito Se registran a diario en el país En lo que va del año Se contabilizan más de 7 percances Que han dejado 531 fallecidos Un incremento de conductores peligrosos detenidos Reportan las autoridades de transporte De enero a junio de este año Se contabilizan más de 730 personas Que han sido detenidas por conducir en estado de ebriedad Ha escuchado hablar del comercio de libros usados En el centro de San Salvador Los vendedores han decidido rematarlos Ya le contamos por qué En el ámbito internacional Continúan hospitalizados los cuatro niños Que fueron encontrados en una selva colombiana Tras un accidente aéreo Ahora la búsqueda se centra en Wilson El perro que ayudó a localizar a los menores Arrancamos señores Con el inicio de la información Saben, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial Está registrando un incremento En accidentes en lo que va de este año 2023 Tanto automóviles como en motocicletas Los accidentes de tránsito Es una de las mayores problemáticas en el país Ya que a diario Se registra un aproximado de 48 percances En calles y carreteras En aproximadamente seis meses Se registraron 7,618 Es decir, 161 siniestros Más que en el mismo periodo de 2022 Estos percances en la vía Han dejado 4,621 lesionados En lo que va de 2023 221 más que el año pasado Y muertes por esta causa Se contabilizan 531 Una cifra que presenta Una reducción de 62 víctimas Si se compara con el año anterior Y se ha detectado Que más personas de enero a junio Han tomado un volante Bajo los efectos del alcohol Números que si se comparan Con 2022 Hay un incremento De 62 conductores peligrosos Que han sido detenidos La distracción del conductor Es la mayor causa de accidentes Este año Hasta junio se reportan 1,849 La invasión del carril Con 1,690 Y respeto a señalización Con 1,112 No guardar distancia Reglamentaria 1,054 Y la excesiva velocidad Ha dejado 560 siniestros viales Estas causas en 2022 Dejaron 1,089 muertes Mientras que en lo que va de 2023 Ya suma 430 Comando de salvamento Confirmó un incremento De accidentes viales En los últimos días Con respecto a accidentes De tránsito Se ha notado un incremento Donde han habido personas Unas fallecidas Y otros que han sido trasladados Por comandos A dichos centros hospitalarios Los motociclistas lamentables Siguen siendo protagonistas Con 1,365 siniestros Donde se ven involucrados 137 más que 2022 Equivalente a un incremento Para este año De 11,2 Mientras que otro aumento Se reporta En los fallecidos Con un 10,1 Ante ello Socorristas Recomiendan manejar Con precaución Para evitar Este tipo de siniestros Como comandos De salvamento Nos preocupa Donde han habido Motociclistas Lesionados Más que todo De los que trabajan En comida rápida Que tal vez Por llegar a su destino Ellos sobrepasan Otros vehículos Y ahí es donde Son impactados Solo comandos De salvamento En el transcurso De la semana Han registrado De 20 a 25 Accidentes De tránsito En los que Han brindado Atención Mientras Que han contabilizado Alrededor de 8 Personas atropelladas Solo en la última semana Moise Bonilla Noticiero Bueno Ahí está el informe Sobre el incremento Llama la atención Que esto sucede Como lo veníamos apuntando Los fines de semana ¿Verdad? Tiene que ver mucho Evidentemente Con el tema De que las personas Las familias Los grupos Los amigos Salen a partir Salen a disfrutar Salen a visitar lugares Hay más vida nocturna Y por ende A veces esto va amarrado Va de la mano Con el consumo De bebidas alcohólicas Que también es otro factor Que tiene que ver Con la conducción peligrosa Que es lo que decía El informe de Moisés El incremento también De conductores temerarios Y de accidentes No necesariamente Los accidentes Producidos todos Por los conductores temerarios Pero sí en gran parte O al menos Está ahí en ese top 5 ¿Verdad? De las causas De incidentes viales Y precisamente Un accidente de tránsito Entre una motocicleta Y un automóvil Ocurrió en el boulevard De los próceres En el sentido que conduce Hace el boulevard Monseñor Romero El motociclista Fue atendido En un primer momento Por una doctora Que se encontraba En el tráfico Posteriormente Miembros de Cruz Verde Llegaron al lugar Del accidente Y fue trasladado A un centro asistencial Ahí Las imágenes Y el viceministerio de transporte Reporta un aumento De conductores peligrosos Lo que decíamos Detenidos en los que va De este año De acuerdo con datos Del Observatorio Nacional De Seguridad Vial Hasta la fecha Más de 730 Conductores peligrosos Han irrespetado la ley Lo que representa Un incremento Del 9.2% En comparación Con el año pasado Pues para el mismo periodo En 2022 Se registraban 674 detenidos Bueno ya más adelante También tenemos un informe De lo que se registraba Esta madrugada Más accidentes de tránsito Pero eso va a ser más adelante En tanto vamos a cambiar De información Para comentarles Que la Policía Nacional Civil Reportó la captura Del señor Jonathan Alberto Roque Martínez Alias Pato Él pertenece A una estructura criminal Y será procesado Por los delitos De homicidio agravado Extorsión agravada Proposición y conspiración De asociaciones ilícitas Y organizaciones Terroristas En Aguachapán Dos sujetos Fueron capturados Por agentes De la Policía Nacional Civil Cuando intentaban Hurtar Un laboratorio Clínico Estos sujetos Fueron identificados Como José Enrique Ventura Y Marvin Elmer Flores Quinteros Se les incautó Un vehículo Y herramientas Con las que abrían Los negocios Además El área de investigaciones De la Policía Nacional Civil Cuenta con evidencia Que los incrimina En el hurto De varios negocios De la zona Mire Estos sujetos Se la quisieron Llevar de vivos No se percataron Que en uno De los establecimientos Había sistema De video Video seguridad Y todo quedó Grabado La policía Tal como le dije Hace unos segundos Cuenta con evidencia De otros delitos Que estos mismos sujetos Han cometido En Aguachapán Y si usted Tiene más acusaciones Contra él Acuda a la PNC Para que estos delitos Sumen Al caso Que ya está abierto Vea usted Capturados Por intentar Hurtar El laboratorio clínico De Aguachapán Mientras tanto Vamos a hablar De más capturas Carlos Freddy Rosa Meléndez Capturado El pasado 5 de junio En mexicanos Por varios delitos sexuales Seguirá en prisión Así lo determinó El juzgado primero De paz De mexicanos Al finalizar La audiencia inicial Según la fiscalía La investigación Inició con un reporte Enviado Por la embajada De los Estados Unidos Mediante el cual Se detectó Un número de teléfono Que estaba subiendo Imágenes y videos De niños A internet A quien se le atribuyan Los ilícitos penales De violación En menor e incapaz En su modalidad continuada Agresión sexual En menor e incapaz En su modalidad continuada Adquisición O posición De material pornográfico De niñas Niños Adolescentes O personas Con discapacidad A través del uso De las tecnologías De la información Y utilización De niños Niños Adolescentes O personas Con discapacidad En pornografía infantil A través del uso De las tecnologías De la información Y la comunicación La audiencia Finalizado Y el juez Ha habilitado La etapa instructor En este caso Ha mantenido La detención provisional En contra del imputado Y ahora bien Lamentable esta noticia Que estábamos escuchando Que bueno Que va a continuar Bajo prisión Que bueno Que la investigación Continúa también Y si hay más denuncias En contra de este señor Hay que hacerlas llegar Por supuesto Hay que presentarlas Por cierto 1410 soldados Que suman A la ofensiva Que está ejecutando Las instituciones De seguridad Contra las estructuras Criminales Tras la juramentación Que desarrolló El ministro De la defensa Francis Merino Monroy En el destacamiento Militar Número 3 De Conchagua En la unión Este es un gran ejemplo De como El pueblo salvadoreño Responde al llamado Que hace la institución Para incorporarse Y ya ellos saben Que el motivo De esa incorporación Es para darle el apoyo A la policía nacional civil En esta guerra Contra las pandillas Bueno Y vamos a saltar Ahora de regreso Al tema De los accidentes De tránsito Ya está lista Nuestra compañera Marcela Rivera Marcela Buen día Feliz inicio de semana Como amaneciste Son las 5 con 43 Es un gusto Enlazar contigo Como siempre Todas las mañanas Y ahora Hasta la sala de redacción A donde ya vimos Que te encontrás ¿Cuál es el reporte De los accidentes? Regresamos A este tema En el que nos ubicamos Al principio De la emisión Buenos días Marcela Feliz inicio de semana Para todos Y bueno Les comento Acerca de los percances Viales Que se han registrado En las últimas horas Y es que Cabe destacar Que en uno de ellos Dos personas Fueron atendidas Por comandos De salvamento Luego que resultaran Lesionadas Al momento de ser Impactados Por un vehículo Particular Mientras Se conducían Sobre el bulevar Del ejército A la altura Del puente Eureka Estamos viendo En estos momentos Parte de las atenciones Que se estaban Brindando Por parte De los socorristas A esas dos personas Involucradas En el percance Viales Escuchemos Que es lo que Ha ocurrido Dos motociclistas Fueron Investidos Por un vehículo Particular Por lo cual Nuestras unidades Se hicieron presente Al lugar Para brindar La asistencia Profitalaria Y trasladar A uno de ellos Hacia emergencias Del seguro social ¿Esta persona Iban grave ¿Tú? El paciente Que fue movilizado Del accidente Motociclístico Hacia emergencias Del seguro social Presentaba trauma En miembro inferior Lo trasladamos Para descartar Posibles fracturas Y siempre en el Boulevard del ejército Pero esta vez A la altura De la incorporación Al Boulevard Venezuela Se registró Otro siniestro En el que Comandos de salvamento Atendió a una persona Que resultó Con crisis nerviosa Escuchemos Un vehículo Venía sobre El Boulevard Del ejército Y otro Intentaba Incorporarse A manera de salir Del Boulevard Venezuela Y al parecer Debido al uniso De la calle No se alcanzó A detener La persona Que tenía Que hacer el alto Por lo cual Investió Al vehículo Que venía En su derecho De vía Ocasionando Que este Girara Y quedara En sentido contrario Y entre La 29 calle Poniente Y la 5ta Avenida Sur Fue el escenario De otro accidente En el que Un vehículo Particular Y un microbus De transporte Privado Estuvieron Involucrados De acuerdo Con informes Esto fue Provocado Luego que La conductora Del vehículo Particular No respetara La luz roja Del semáforo Sobre la 5ta avenida Norte Y 29 calle Poniente Se ha suscitado Un accidente De tránsito Entre un vehículo Particular Y un vehículo De transporte De personal Nos dieron avisa A nuestra sala De reacción De emergencia Por lo cual Nos hicimos Presente A este lugar Encontrando A una próxima De 10 personas Que se conducían A bordo Del microbus De transporte De personal Algunos salieron Con crisis nerviosa Y lesiones menores Por lo cual Se les dio asistencia En el lugar Así en el vehículo Particular También se conducían Tres personas Entre ellas Dos personas De la tercera edad Los cuales resultaron Con lesiones menores Por lo que De igual manera Se les dio atención Y estos no fueron Los únicos Percances Viales Registrados En las últimas Horas En la carretera Zacatecoluca Se reportaron Dos personas Lesionadas Que fueron Trasladadas A Santa Teresa De Zacatecoluca Al hospital De este lugar Escuchemos Concluyen De que Debido a Lo húmedo De la calle Los frenos O el vehículo No alcanza A detenerse Por lo cual Siempre haciendo Las recomendaciones Estamos recibiendo Las primeras lluvias Y estas Ponen Lisas Las calles Porque hay una mezcla De aceite Residuos De lubricantes Que dejan los automóviles Y se combina Con el agua La lluvia Y esto ocasiona Que La carretera Si calles Se pongan Malizas En lo que va De este año Se contabilizan 7,618 Siniestros Viales De acuerdo Con el Observatorio Nacional De Seguridad Vial En el que 4,621 Personas Han resultado Lesionadas Y 531 Han fallecido Cabe Destacar Que en este Último dato En el caso De los fallecidos Representa Una disminución Del 10.5% En comparación A 2022 En el que Se registraron 593 Personas Fallecidas En el mismo Periodo Esa es parte De la información Con respecto A los siniestros Viales Que se han Registrado En las últimas Horas Bien Marcela Muchas gracias Por tu informe Ya tenemos Entonces El conteo De algunos De los incidentes Viales Que fueron Atendidos Por comandos De salvamento El fin De semana Lamentablemente Poniendo Otra vez En escena La imprudencia Y también Y también La falta De iluminación Como algunos Y el respeto A las señales De tránsito También Como algunas De las causas Más importantes O que más Prevalecen Nuevamente Marcela Gracias Que tengas Un buen día Buenos días Gran cantidad De accidentes De tránsito Lluvias Lamentablemente A veces Se pueden Asociar Al tema También Del incremento De los accidentes De tránsito Sumado A las condiciones Que tenemos Normalmente La falta De iluminación Como usted decía Y además De eso La imprudencia De los conductores Al transitar Por los diferentes Y fíjate Que bastantes Carreteras Han sido Reconstruidas Han sido Recarpeteadas Han eliminado Baches Y esto También viene A alterar La velocidad De los automovilistas O sea La carretera Está buena Han arreglado La carretera Metámosle la pata Como decimos A buen salvadoreño Y esto también Viene a sumarse A las consecuencias De accidentabilidad Vial Que se está registrando A nivel nacional Por todos lados Porque antes Habían zonas específicas Ahora no Por todos lados Como que hablé Del tráfico Pues o sea Antes del tráfico La gente del interior Del país decía Ir a San Salvador Por el amor de Dios Que tráfico Vaya a meterse a Huachapán Ahora en las calles principales Vaya a meterse a Chalchuapa Vaya a meterse a San Miguel Sonzonate En todos lados Y como que normalizan También el tema De los accidentes De tránsito Ah un accidente De tránsito Ah es que llevo prisa Ah es que tengo que hacer esto Ah es que tengo que hacer lo otro Entonces dejemos de normalizar Las cosas Correcto Porque al final de cuentas Una lesión Cuánto le va a costar Al Estado Una lesión Cuánto le va a costar A usted De días laborales Y además Si es muerto Todavía peor También Las consecuencias ¿Verdad? Y ese es un tema Que casi no abordamos El costo El costo del Estado También Eso lo han mencionado A veces las autoridades Los días de incapacidad Al patrono También No pero Vaya pero El costo del Estado Es preocupante Pero vamos al costo familiar Si también La recuperación Ah se imagina ustedes Una persona que no Exacto Y ahora tener que lidiar Con esa causa Con esa situación Ahora imagínese Que se queda sin trabajo también No pues si Esa es otra cosa Porque hay días En los que puede tener incapacidad ¿Verdad? Y a veces las lesiones Los dejan con fisioterapia Correcto Un otro tipo de tratamiento Que requiere mayor tiempo De dedicación Bueno nuestro Nuestro colega ¿Verdad? Imagínense un caso Que hemos conocido Ah Billy Imagínense en el caso de él O sea ahí está un ejemplo Claro en la situación Pero bueno ahí Billy se está recuperando Rapidísimamente Un saludo para él Y para toda su familia Billy Calderón Que se ha involucrado En el accidente De la rastra Y lo traemos a cuenta Porque estamos hablando De las consecuencias El costo Las consecuencias Y en este caso Pues entiendo Que la empresa Para la cual él Trabaja también Que aquí a la vuelta Es otro medio De comunicación También está Apoyando No lo ha dejado No lo ha dejado solo Y sus colegas Y sus compañeros ahí Así que un saludo Para él Y para todos ¿Verdad? Que siga adelante Con su recuperación Y usted está Traverseando Por un momento Difícil Debido a una secuela Física Que le haya dejado Un accidente de tránsito Creo que vale la pena Echar un vistazo A lo que está haciendo Billy Calderón Porque está dejando Muy en claro Que cuando hay voluntad Y cuando hay fe tremenda Como la que él tiene en Dios La recuperación se logra El término postrado Con no sé cuántos huesos Quebrados Rotos Y ahora ya lo vemos Como poco a poco Él va levantándose De hecho para eso lo menciono Porque él se ha convertido En un ejemplo ¿Verdad? O sea Escuchar el testimonio De esta persona Es increíble Aquí anduvo hace poco Es increíble Aquí lo tuvo Guillermo Ahí en zona 10 Hace poquito De hecho ahí escuché El testimonio Vamos a hacer una pequeña pausa Señores Ya venimos Ya regresamos Gracias por continuar con nosotros Acnur está a tu lado Si necesitas apoyo Y nuevas oportunidades Contáctanos Llamando a la línea De atención gratuita De Acnur 8007096 Todos nuestros servicios Son gratuitos Y además Confidenciales Bien Vamos a abordar Un tema importante Creo que no es Primera vez Que lo hacemos Aquí en Noticiero Hechos Lo hemos tratado En varias de sus manifestaciones Como por ejemplo La depresión El suicidio Etcétera Y estamos hablando De la salud Mental Y las consecuencias De que puede tener El descuidarnos De ella Vieron Vieron el caso Del padre De familia ayer Que colgó Literalmente A su hija O sea Ya está La salud De esta persona En serio Es increíble Un caso Que a mí me ha dejado Bueno Y precisamente La prevención Del suicidio Ante los altos Índices Que se registran Es un tema Es un tema Que vamos a abordar En este momento Veamos más En la siguiente nota La tasa de suicidios En el salvador Es de 6.1 Por cada 100.000 habitantes Es decir Que el país Se posiciona En los primeros 19 de las naciones De las américas De acuerdo A un informe De la organización Mundial De la salud Referente A la salud Mental Donde también Se revela Que alrededor De 100.000 Personas Se suicidan Anualmente En la región Y que una Pequeña fracción Que tiene problemas De salud mental Reciben atención Además Se detalla Que en 2020 Únicamente El 3% Del gasto Total de salud Fue destinado A salud mental Y que la mitad De esto Se asignó A hospitales Psiquiátricos Tanto el recurso Financiero Como humanos Sostienen Es inferior Para hacer Frente a la carga Pero ¿Qué pasa Con la salud Mental? Esta Ha empeorado Según el reporte En 2020 Durante la pandemia Por COVID-19 Los trastornos Depresivos Mayores Aumentaron En un 35% Y en un 32% Los trastornos De ansiedad Y en periodo Posterior Se continúan Registrando Cuadros De ansiedad Depresión Y otros problemas Los países Con la mayor Tasa de mortalidad Por suicidio Se posiciona En primer lugar Guayana Con 40.8% Por 100.000 Habitantes Seguido por Suriname Y Uruguay La solución Que propone La organización Para disminuir Estos índices Son elevar La salud mental A nivel nacional Y supranacional Integrar la salud mental En todas las políticas Así como aumentar La cantidad Y calidad Del financiamiento Mejorar Y ampliar Los servicios De salud Fortalecer La prevención Del suicidio Entre otros Mientras que En El Salvador Se ha habilitado El número 131 Para ayuda Psicológica Este es un informe De Marcela Rivera Ahí tenemos Entonces Tema Que tenemos Que tomar en cuenta Yo creo Que mientras Demos el paso Hacia adelante De dejar De ver El tema De la salud Mental Como algo secundario Podemos avanzar Porque normalmente Nos duele la cabeza Nos duele un pie Nos duele Cualquier cosa Vamos y consultamos Al médico Más cercano Y a veces Dejamos incluso Hasta ese tema De salud A último momento El tema De la salud Mental Es que muchas Personas Todavía no han Dado ese paso Y todavía Lo relacionan A estar loco A yo no lo necesito Porque no me siento Tan mal O una desconfianza ¿Verdad? Exactamente ¿Qué me va a decir El psicólogo a mí? Me va a dar paja Entonces Hay que confiar Eso también El que dirán Es otra cosa Que yo estoy loco Que ella no Hay que dar ese salto Hay que decir El tema de la salud Mental Es tan importante Como el de la salud Física Porque Por si no lo saben Si usted tiene Un problema mental Ese después Se puede pasar A un aspecto físico Porque usted pasa Preocupado Usted pasa Con insomnio Ya viene Y le genera Dolor de cabeza Posiblemente Hasta migraña Entonces ya se da Ese salto Y para poder Tratarle la sintomatología Física Le van a dar medicina Pero después Igual lo van a Revolver Son las enfermedades Psicosomáticas ¿Verdad? Las que le llaman así Que son las que son Creadas por las mismas Preocupaciones Que el mismo tiene Así que Saben las unidades de salud Si usted cree que también Es caro pagar por la terapia Hay especialistas Entiendo ¿Verdad? Que hay psicólogos Que son quienes En un principio Deben Tratar O son las personas Indicadas Para conocer De lo que usted No hay que ir No hay que ir Directamente a ese punto ¿Verdad? Si no que hay que Pasar primero Por el psicólogo No sé cuándo es El día del psicólogo Aquí en El Salvador Pero bueno Un saludo a todos Al gremio De psicólogos Que hacen una labor Tan importante En el tema De salud mental Continuamos con más información Cayó Desde 25 metros De altura Bien Y el grupo Usar De El Salvador Va a participar En el tercer simulacro Regional De respuesta A desastres Y además Asistencia humanitaria Que se va a desarrollar En Panamá De acuerdo A las autoridades Esta iniciativa Lo que está buscando Es fortalecer La respuesta De los equipos De rescate Ante posibles Desastres naturales René Osorio Es de la unidad canina Viajará a Panamá Con su fila Amigo de cuatro patas Al simulacro Sostiene que Un perro rescatista Es una pieza clave A la hora de búsqueda En un desastre Es realmente Bastante importante Porque en la parte De búsqueda Es donde Se ve Interviene con el perro El cual Usando su sistema Olfativo Este Podría encontrar Una persona Que se desoterrada Bajo escombro En un tiempo Cuestiones quizás Diminutos Entonces realmente Es bastante importante En su caso Está motivado Por ese viaje Que va a seguir A aprender Claro Claro Sumamente motivado Por la parte Experiencia Obviamente De Rambo Y de mi persona Y del otro Compañero también De la unidad canina Que viajamos Para ir sumando Realmente A las experiencias Y conocimientos Que tenemos Como grupo Usar Es por eso Es por eso Que un grupo De 43 hombres Y mujeres Pertenecientes A la dirección De protección Civil Fueron despedidos Este fin De semana Ya que van rumbo Al país De Panamá Con el objetivo De participar En el tercer Simulacro Regional De respuesta A desastres 2023 Destacando También Para mejorar La capacidad De respuesta De un grupo Élite Como es El grupo De búsqueda Y rescate Urbano De nuestro país El ejercicio Consiste En un simulacro De multi amenazas A raíz De un supuesto Sismo De gran magnitud Ustedes Están partiendo Este día Rumbo a Panamá Para participar En el tercer Simulacro Regional De respuesta A desastres Y asistencia Humanitaria Les espera Un largo Largo camino Muchas peripecias Que más allá De ser eso Les permitirán No solamente Seguir formando Su carácter Que ha demostrado Valentía Sino también Formar capacidades Y de aquí En algunos años Contar experiencias En febrero La nación De Turquía Fue devastada Tras registrarse Un fuerte terremoto Con una magnitud De 7.8 Que dejó Varios fallecidos Era necesario La ayuda De Naciones Y Grupo Usar De El Salvador Brindó su ayuda Partiendo Al país Del Oriente Medio Realizando Un buen trabajo Y dejando A nuestro país En alto Se van En sus redes En sus redes sociales Entre las áreas Donde se desempeñarán Los beneficiarios Durante un periodo Aproximado De hasta 8 meses Destacan Procesamiento De pescado Cocina Construcción Limpieza De hoteles Y jardinería Y en más información Le contamos Que el ministro De Agricultura Y Ganadería Oscar Guardado Entregó 290 mil Paquetes Agrícolas De semilla Mejorada A más de Mil familias De los departamentos De La Paz Cabañas San Vicente Y Cuscatlán Según el funcionario Cada paquete Contiene 25 libras De semilla Fortificada De maíz Y foliar Para los cultivos Al mismo tiempo Se brindarán Asesorías técnicas A cada agricultor Para tener Mejores resultados En la Producción Este día Damos por iniciada La entrega En toda la Región 3 Que comprende Los departamentos De Cabañas Departamento De San Vicente La Paz Y Cuscatlán Tenemos a su base También ya La sumatoria Que con esta Región Vamos a sumar 290 mil Paquetes Y la tubería Instalada No teníamos Nada de agua Porque yo Hasta el río Íbamos a traer Y si no pagaba Verá que me Trajeran Entonces yo no tenía Cómo poder ir a traer Agua Al río Señor de anda Pues que los escucharon Pues nuestras súplicas Veá porque nosotros Envergadamente Hemos sufrido Con el agua El agua potable Veá porque nosotros Pues solo a ríos Nacientes los ha tocado Ir pues a lavar A traer agua A bañar Y para evitar La propagación Del zancudo Transmisor De enfermedades Larga el día De San Salvador Realizó una jornada De fumigación En la comunidad Nueva Israel Sector 10 de octubre Del distrito 4 Durante la jornada El personal Identificó Y eliminó Las diferentes Creaderos De zancudos En pilas Barriles Florero Llantas Y todo lo que Retenía Agua Y a continuación Vamos con Declaraciones en vivo Que está brindando En este momento A la red Samaureña de medios La diputada Sueci Calleja Escuchemos Perdón Corte Suprema de Justicia Corte de Cuentas Ha estado también Hablando Sobre su opinión Técnica Acerca de la Propuesta De ley De reducción De municipios Y por supuesto Alcaldes De diferentes Zonas De todo el país El alcalde Mario Durán Estuvo ahí Pero también De la zona Del oriente Y del occidente Del país Y la paracentral Super importante Que dieran Sus opiniones Al respecto De la ley De reducción De municipios Y por supuesto El Tribunal Supremo Electoral Que yo creo Que todos Estamos pendientes De cara A las elecciones Del próximo año Tanto De alcaldes Consejos Por supuesto Diputados De asamblea De parlacen Y por supuesto La elección presidencial Entre los principales Planteamientos Que realizaba El Tribunal Supremo Electoral De algunas De algunas modificaciones Que ellos Tienen que hacer Cuáles serían Y cómo ven Ustedes También Esos ajustes Que ellos harían El Tribunal Supremo Electoral Hablaba de Una necesidad Que es De ellos Y ellos Dentro de su facultad Normativa Pueden perfectamente Hacerlo así Necesidad de pasar Por la asamblea Legislativa Y es por ejemplo Ahora Hoy por hoy Tenemos 262 Juntas electorales Municipales De cara a la reducción De municipios Pues estas Tendrían que ser 44 Juntas electorales Municipales Pero hay una necesidad Dentro de Dentro de la misma Distribución De cómo van a quedar Los municipios De que no desaparecen De que creen Los equipos distritales Para que Puedan seguir Teniendo Una visión Territorial Domiciliar De las elecciones Ellos decían También hablaban Sobre La posibilidad De que se dieran Algunas prórrogas De cara a las elecciones Internas de los partidos En cumplimiento A la ley De partidos políticos Y por supuesto El código electoral Sin embargo También decían De que si esta Prórroga Se daba Que bueno Por ellos Pero que tampoco Les afectaba Si no se daba La prórroga Por parte de la asamblea Legislativa Eso es algo que Quedamos Que ellos nos iban A mandar una propuesta Para hacer las reformas Y una vez Tuviéramos la propuesta En nuestras manos Pues se iba A estudiar Esto es posible Que entre hoy O que entre el día de mañana En el caso De el alcalde De San Salvador Mario Durán Que asistió A la asamblea Legislativa Él decía Que ellos Ya trabajan Con distritos Entonces Eso será Prácticamente El modelo Que se va A replicar En los ahora Distritos Así es De hecho El modelo De redistribución Distrital Como una desconcentración De las facultades Y de los servicios Que hay en las alcaldías Es un modelo Que trajo al país Héctor Silva El alcalde El alcalde Héctor Silva En su momento En los años Noventas Y la alcaldía De San Salvador Ya funciona Así Funciona En seis distritos Distintos En cada uno De los espacios Para poder Agrupar mejor A las personas Que dan servicio A la alcaldía De San Salvador Es algo Que ya conocemos Y que sabemos Que pueden Que funciona Y que se está Trasladando Directamente A los municipios Quiero dejar claro Que esto no es Una absorción De un municipio A otro Sino que al contrario Es una reagrupación De los 262 municipios En 44 municipios Pero se sostienen O sea Quedan vivos Los 262 distritos Tal y como los conocemos En este momento No cambia su domicilio No cambia Su certificación De partida de nacimiento El lugar donde usted nació Sigue siendo El mismo lugar El lugar donde usted vive Su dirección No cambia Usted sigue siendo Pero ya en lugar de Eventualmente Vamos a ir cambiando Los DUIs En este momento No se cambia ningún DUI Esto es importante Tampoco cambia el lugar Por ejemplo Donde usted va a ir a votar No cambian sus tasas E impuestos municipales Usted va a seguir pagando Lo mismo Incluso si forma parte De una familia Que es exenta Del pago de impuestos O tasas municipales Pues seguirá exenta Es importante También que los límites Son los límites Territoriales De cada uno De los municipios Tampoco cambian Sino que solamente Va a cambiar el mapa Porque ya no van a ser Doscientos sesenta y dos Municipios Van a ser solamente Cuarenta y cuatro Pero se mantienen Los nombres Y se mantiene La distribución De los doscientos Sesenta y dos Distritos ¿Cuándo Otros sectores Falta seguir escuchando Dentro de la comisión Y cuándo podría estar Aprobada ya esta El viernes La comisión política Terminó de escuchar A todos los invitados Sus opiniones Y demás Este día Nosotros tenemos Planificado Hacer el estudio Ya más detallado De la propuesta De la ley En cuanto a texto En cuanto a mejoras Etcétera Este es el día Para presentar Las mejoras Para hacer las propuestas De redacción De mejor redacción Para este texto De arreglar Algunos temas De forma Que hay en el texto Que hay que arreglar El día de hoy Nosotros hemos planificado Así Dictaminar El día de hoy También Para que pueda pasar A estudio Del pleno legislativo El día de mañana Una última pregunta Diputada Arena El FMLN También menciona Que con esta propuesta Pues se está buscando Que nuevas ideas No pierda alcaldías Y que pues pueda Obtener la mayoría ¿Cómo ve usted También su opinión Que yo pienso? Por el contrario La nueva visión Miren Es El Salvador Es usted Señor y señora Votante Joven Quienes van a elegir A sus consejos municipales Y a sus alcaldes No es Nuevas Ideas Nuevas Ideas Pueden ser propuestas Y ustedes serán Los que van a tomar Las decisiones De si le dan La oportunidad A Nuevas Ideas O si le dan La oportunidad A Arena A Vamos A Nuestro Tiempo Al FMLN Al PCN Al PDC A Gana Ustedes van O a cualquier partido Nuevo Que salga En estas próximas Votaciones Nosotros Solamente Lo que de verdad Queremos Es una mejor Distribución Político-administrativa En los municipios Para que sea Mucho más eficiente Son más o menos Esto no es una propuesta Por ahorro Pero para que tengan Un dato todo Son más o menos 250 millones de dólares Los que nos vamos a ahorrar Con esta reducción Al año Por cada Por un periodo Por un periodo De tres años Municipales Son 750 millones De dólares Es obvio Es obvia La necesidad De redistribuir Nuestro país Son 19.300 kilómetros Cuadrados Los que tenemos Del Salvador Y la división No es eficiente No ha sido eficaz Y creo que Nosotros ya tenemos Que empezar a pensar En cuál es el próximo Paso para De verdad Poder desarrollar Nuestro país Gracias diputado Gracias Gracias Bueno Ahí teníamos Entonces las declaraciones De la diputada Sueci Callejas Ella es parte De la comisión Política De la asamblea Legislativa Que en este momento Está analizando El tema De la reducción De municipios En el país Puntos importantes A destacar Si va a haber O no Una prórroga A las elecciones Internas Dentro de los partidos Políticos Del tribunal supremo Electoral Platicaste verdad Con Y ha dicho Que esto contempla Entre 15 días A un mes Sin embargo La diputada Sueci Callejas Dijo Esto independientemente Se dé O no se dé La prórroga Para las elecciones Internas El proceso Va El proceso Continúa Y de hecho Algunos partidos Políticos Como el FMLN Han dicho Que ellos van a Mantener como fecha Límite Sus elecciones Internas Nuevas ideas El 2 de julio La tiene programada Lo único que van a tener Que reducir el número De candidatos Exactamente Por ejemplo Yo veía Si usted no lo ha visto Le invito a que Siga la página En Instagram De Noticiero Hechos Por ejemplo Voy a acceder ahí Yo no sé si lo tenés Ahí en la computadora Isaac Y lo podés Y lo podés Switchar Para ir viendo Y de paso Conoce usted La página de Noticiero Hechos En Instagram Porque ha salido Unos gráficos Muy interesantes Donde Se ha mostrado Cómo quedarán Los municipios Lo vamos a buscar Después Pero En el caso De Nuevo Cuscatlán Antigo Cuscatlán Queda unido A Zaragoza Queda unido En un nuevo Municipio Que si no me equivoco Es la libertad Este Entonces Vamos al caso De la alcaldía De Antigo Cuscatlán Actualmente Que ha manejado El partido Arena Y la Alcalde Y la alcaldesa Milagro Navas Ahora Milagro Navas No podría correr Nuevamente Por ser Alcaldesa De Antigo Cuscatlán Porque como tal Ya no será Municipio Sino que Si lo desea hacer Poniendo siempre Como ejemplo A doña Milagro Tendría que hacerlo Por el municipio De la libertad Este Y manejaría Antiguo Nuevo Zaragoza Etcétera Etcétera Y uno se pone a pensar Bueno entonces Tal vez la oportunidad Va a ser Para algunos alcaldes Que ya han mostrado Algún tipo de gestión O de eficiencia De trasladarlo A otros municipios César Godoy Es el alcalde De Zaragoza Por ejemplo De Zaragoza Y del partido Nuevas Ideas Si no me equivoco Él podría correr Para ser el alcalde De toda la libertad De este también Y entrarle Antiguo Cuscatlán En cuenta Ya Nuevo Cuscatlán Que es a donde está La embajada americana Por ejemplo Que es a donde hay Muchas cosas Importantes De hecho Si gustan Vemos una nota Que tiene que ver Con este tema Con el tema De la distribución Bueno ya en unos segundos Le vamos a colocar la nota Para que lo tomen Y esta semana Pienso que será crucial En ese tema O sea Ya estuvo lo de los diputados Pienso que ya se analizó Ya se indagó Ya se conversó Ya se escucharon Algunos sectores Ya está saliendo a luz Más claredad del tema Por ejemplo Lo que usted está diciendo Tuvimos dudas Al inicio de la semana pasada Ahora la situación Comienza a aclararse Cómo quedará Por regiones Y lo que dijo La diputada Sueci Callejas También es bien importante Que eran parte De las preguntas Que aquí nos hacíamos Y que estoy seguro Que ustedes en casa Tenían también El domicilio Va a seguir siendo el mismo El domicilio No va a cambiar De momento Dijo No va a haber que cambiar Las tasas municipales Que se van a pagar Van a seguir siendo Las mismas Es decir Lo que va a pagar usted En Nuevo Cuscatlán Que es X cantidad Va a seguir siendo lo mismo Y quienes están en Zaragoza Van a seguir pagando lo mismo No incluso Hasta las fiestas patronales Mencionaban Sí Van a seguir igual De hecho Todas las leyes Que tienen que ver Con las municipalidades Siguen igual De hecho Cambia el mapa Y eso es cierto El mapa cambia Lo que no cambian Son los bordes Las fronteras Porque la porción geográfica De Antiguo Cuscatlán Va a seguir siendo la misma La misma La misma porción geográfica Tendrá nuevo, etc Lo que pasa es que Ahora márquenle con negrito Las regiones En las cuales Están agropados Eso sería Márquenle con negrito Para hacer esa división Y eso van a ser los municipios Que van a ser Este, oeste, norte, sur, centro Va a haber que cambiar Los mapas En los colegios Y en las escuelas Van a tener que Bordearlo y colorearlo Yo por eso digo Márquenle con negrita Yo por eso digo Porque al final Es como Destacar en el mapa Ya existente Que el mapa como tal No cambia Pero tiene que desmarcar Ya eso O marcarlo Mejor dicho Marcarlo ya De una forma diferente Para dar a conocer Las regiones Que usted estaba explicando Que sería Este, oeste, occidente Salvador, centro Ya tenemos la nota Para que podamos Ponérsela a la población Adelante En las próximas elecciones De 2024 Nuevas Ideas Lideraría 41 De los 44 municipios Tras la propuesta De reordenamiento Territorial Esto Según LabDat Que realizó Una simulación De configuración municipal De los partidos Los más votados En las elecciones De alcaldes Del año 2021 Basado en la simulación Nuevas Ideas Tendría el control Del 95% De los distritos Es decir 249 De los 262 Aunque En 36 de ellos Sería con alianza Con otros partidos Lo que significa Que únicamente Tres municipios Serían liderados Por otros institutos Políticos Santa Ana Norte Por el PDC Aguachapán Sur Por el PCN Y la Libertad Este Por Arena Durante 2021 Nuevas Ideas Obtuvo Con algunas alianzas El 50.8% De los votos Ganando 152 De las 262 Alcaldías Del país Por ejemplo En los pasados comicios Nuevas Ideas Ganó 13 De los 33 municipios Que actualmente Conforman Chalatenango Y con la reestructuración Municipal Los agruparía En tres municipios Los cuales Serían liderados Por el partido CIAN Según lo refleja El informe De simulación Un reporte De Iliana Leiva Para Noticiero Hechos Si ya lo entendí Bueno Por ejemplo Parte de la explicación La sede La sede De la libertad Este Sigamos en el ejemplo Y yo no sé Si puedes poner El Instagram Era el de Secretaría De prensa De la presidencia De la república Isaac Tal vez por eso No lo hallaste Pero me voy a desplazar A esa A esa A esa cuenta O sea que usted dice Como la cabecera De la región Prensa SB Para ponerle El contexto Vamos a ubicar A donde está La libertad Aquí Aquí está La libertad La encontré Bien Dice Nuevas alcaldías La libertad norte La libertad centro La libertad sur La libertad este La libertad oeste Y la libertad costa Seis tendría Hay seis alcaldías Vaya Son seis alcaldías Nos vamos a la libertad Este El ejemplo que le ponía Y aparece Antiguo Cuscatlán Nuevo Cuscatlán San José Villanueva Huizúcar Y Zaragoza Mi pregunta ¿En cuál de estos Cinco distritos Se va a ubicar El edificio Y el palacio municipal? En la cabecera Departamental En la cabecera Municipal Y ahí está También ¿Y aquí cuáles? Hay un mapa Carlos Y de hecho Está contemplado Dentro del decreto También en la secretaría De prensa Me parece que han ubicado Por ejemplo De San Salvador Es San Salvador Centro Sí Eso es la cabecera Departamental Por ejemplo En la alcaldía De La Libertad Dice Nueva Alcaldía La Libertad Sur Que comprende Santa Tecla Y Comasagua Santa Tecla Será la cabecera Departamental Evidentemente Uno comprende Que en Santa Tecla Estará ubicado El edificio municipal Habrá que ver En la libertad Este Si van a ubicar El edificio municipal Es decir Dónde tendrá Su oficina El alcalde En teoría Se va a quedar Ahí Carlos Va a depender Porque acuérdese Que las demás Solamente van a ser Distrito Pero la oficina No se va a mover Exacto Entonces es Dónde tendrá Su oficina El alcalde De La Libertad Este La tendrá En Antiguo Cuscatlán En Nuevo Cuscatlán En San José Vía Nueva En Huizúcar O en Zaragoza Y esto pues Lo van a aclarar ¿Verdad? Porque son las dudas Que van surgiendo En el camino Y que es normal Que uno se haga Estas preguntas Y tal vez No tener la respuesta Precisa A veces ni las autoridades Mimas lo mencionan Ahí está Mire El tuit De la Secretaría De Prensa Nueva Alcaldía La Libertad Oeste Luego está La Libertad Este Pero esto es en Twitter Yo lo había visto En Instagram Pero está bien Y ahí vamos viendo Cómo quedan establecidos Los municipios Los nuevos municipios En el caso de La Libertad Gracias Ahí aparece Nos vamos a ir Cómo queda Seis alcaldías Va a quedar dividido En seis alcaldías Le vamos a hacer Ahí está Vea usted La Libertad Norte La Libertad Centro La Libertad Sur Este Oeste Y La Libertad Costa La Libertad Costa Mira cuántos municipios Tiene Tiene Teotepeque Chiltiupán La Libertad Jicalapa Y Tamanique Precisamente por eso La Libertad Costa Porque son todos los municipios Que están en la zona costera Uno supone que el Palacio Municipal En la oficina del alcalde De La Libertad Costa Estará en la ciudad De La Libertad Pero estas son las pequeñas cuestiones Que irán aclarando Las autoridades Me surgía la interrogante En el tema en especial De La Libertad Este Porque el Palacio Municipal De Antiguo Cusquetlán Es una chulada De Palacio Municipal Es un edificio Importante El que se ha construido En Antiguo Uno supone que La Libertad Este Tendría ahí también su oficina O ya lo irán las autoridades Pues de a poco aclarando Vea, ahí está La Libertad Este Antiguo, Nuevo San José, Villanueva Huizúcar y Zaragoza Todos van a ser uno solo Y en todo caso Sería el municipio más grande ¿Verdad? También Bien, ya vamos de a poco Entendiendo y comprendiendo Esto sabíamos que no iba a pasar De la noche a la mañana Es decir, la comprensión exacta La diputada Sueci Callejas Ha aclarado varios aspectos Bien importantes Que ya quedaron solventados El tema de las tasas municipales Me parecía bien importante Cada quien, cada habitante Va a seguir pagando lo mismo De lo que paga Y el otro Acuérdese que eso viene En el recibo de la energía ¿Verdad? Ahí va en el recibo de la energía Lo que uno tiene que pagar De tasa municipal En algunas alcaldías no Pues seguirá igual Y el lugar de votación Va a ser el mismo también El que aparece como municipio suyo Tómelo en consideración Recuerden que esto Podría ser aprobado Esta semana En la Asamblea Legislativa Según lo han dicho Los diputados Para no dar mayores retrasos Al Tribunal Supremo Electoral Que ya el día viernes Manifestó su postura Ante esta comisión pública Y ojo No estamos diciendo Que va a cambiar el mapa Por los comentarios Que estoy leyendo Estamos diciendo Y lo repito Por tercera vez Que en todo caso Se tiene que marcar Con negrita Cómo quedarán Las diferentes zonas Es todo Porque usted lo veía En este momento Que alcaldía Se va a contar Con una serie De municipios Que son actuales Pero no lo mal Interprete usted No estamos diciendo Que va a cambiar ¿Y cómo va a cambiar El mapa El Salvador? Pero la diputada Lo dijo No, pero el mapa El Salvador No puede cambiar La diputada Sueci Calleja dijo Si tenemos esa grabación No sé si lo grabamos No va a cambiar Dijo, va a cambiar el mapa Dijo la diputada Sueci Calleja Y se refiere a que Hay que agrupar ahora Y lo que Porque antes no existía La libertad este Como tal pues O sea, no había La libertad este Ahora sí Es una porción de terreno Que se llama La libertad este Y que está conformada Por los distritos Pero los distritos No cambian Entonces al final Es lo que dice Julio Solo va a tener Que agrupar Pero los distritos No van a cambiar El distrito de Santo Tomás De San Marcos Va a seguir siendo Es como La misma porción Imagínate el mapa El Salvador en 3D Y te suben los municipios Que van a pertenecer A tal zona A tal zona A tal zona Pero esas zonas Se llaman municipios Ahora Y eso se van a llamar Pero el mapa El Salvador No va a cambiar Entonces lo que hay en el mapa Eso se aclara Lo que hay en el mapa Es una división geográfica distinta Una división geográfica distinta Y usted Si antes Tenía por aparte A Nuevo Cuscatlán Antiguo Cuscatlán Etcétera, etcétera Ahora todos forman un conjunto Que siguen teniendo Cada quien su misma división Distrital Va a ser ahora Y el municipio como tal Es una nueva frontera Es una nueva frontera De alguna manera Cambia el mapa Lo que no cambian Es que le van a quitar Algo a Antiguo Cuscatlán O le van a quitar a Nuevo O le van a quitar a San Salvador Siguen teniendo Las mismas porciones Pero ahora en conjunto Visto de alguna manera Miren independientemente Cambia o no cambie Lo cierto es que ya vimos Coloreado como se va a ver Y como van a lucir Los nuevos Los nuevos La nueva división Geográfica del país En 44 municipios Tenemos información En desarrollo ¿Verdad Julio? Disculpen que estoy así Pero hay un accidente De un autobús De la ruta 105 Lo están Ya, ya, ya Isaac ¿Con qué vamos Isaac? Pausa Pausa Bueno en todo eso Corrobaramos la información Pero si hay un accidente De tránsito Un autobús De la ruta 105 Al regresar de la pausa Estaremos ampliando A donde ha ocurrido Este accidente de tránsito Ya venimos Bueno y ahí tenemos una comunicación De la policía nacional civil El mensaje dice Anoche William Alfredo Andrés Quesada Intentó asesinar A su compañera de vida Con un cuchillo Y golpeándola Con un bate En la cabeza Luego de una discusión Hoy fue capturado La mujer fue trasladada Por una de nuestras patrullas De Santa María Absolutar A un hospital cercano Su estado de salud Es grave El sujeto Enfrentará cargos Por intento De feminicidio Y pasará Varios años En la cárcel No permitiremos Que ningún delito Quede en la impunidad Y ahí está La foto De el presunto agresor Quien deberá enfrentar La justicia El llamado siempre A todas las mujeres Que están sufriendo Algún tipo de violencia Verbal No necesariamente Se tiene que llegar A la agresión física Ya verbalmente Puede haber agresión A que denuncien También a sus agresores En las diferentes sedes De la policía Vamos a actualizar El accidente de tránsito Se ha registrado En la carretera Que conduce De Santa Tecla A Sonsonate Por mencionarles Punto de referencia Específicamente Llegando A la residencial Nuevo Lourdes Es un autobús De la ruta 105 Un autobús De la ruta 105 Que se conduce De Jayaque A la zona De San Salvador El conductor Perdió el control Y se fue a meter A unos puestos Ahí tiene Las primeras fotografías Que nos comparten Los amigos De cámaras Y accidentes Ojo Accidente En desarrollo En la carretera Que de Santa Tecla Conduce A la zona De Sonsonate Esto Llegando a la residencial Nuevo Lourdes Según información Preliminar Que tenemos No conocemos De personas lesionadas Pero sí Vea cómo ha quedado Esta unidad De transporte Colectivo Tráfico complicado En la zona Agentes de la Policía Nacional Civil y Socorrista Voluntarios Han llegado Al lugar De este accidente Registrado Hace unos minutos Tómelo en cuenta Por favor Si usted Piensa transitar En la zona Ya que la situación Está complicada Actualicemos información De carácter internacional Vamos a iniciar Para eso En los Estados Unidos Porque el presidente El expresidente Donald Trump Va a estar enfrentando Al menos 37 cargos criminales Esto según lo reveló El Departamento de Justicia 37 cargos criminales Se enfrentará El expresidente Donald Trump Según los documentos Judiciales Que este viernes Reveló El Departamento de Justicia De Estados Unidos Los cargos federales Incluyen la retención Deliberada De información De defensa nacional Como presidente Trump tuvo acceso A los documentos Clasificados más confidenciales Y a la información De defensa nacional Recopilada Y propiedad Del gobierno De Estados Unidos Incluida la información De las agencias Que componen La comunidad De inteligencia Y el Departamento De defensa De los Estados Unidos Parte fundamental De la acusación Se fundamenta En una conversación De Trump Transcrita En los documentos Revelados Este viernes Donde el exmandatario Reconoce Que los documentos No fueron desclasificados Mira Como presidente Pude haberlo desclasificado Ahora no puedo Ya sabes Pero esto sigue siendo Un secreto Los documentos Mencionan Como cómplice A Wall Nauta Miembro de la Marina De Estados Unidos Que trabajaba En la Casa Blanca Durante la era Trump Este viernes Se conoció Que dos de los abogados Renunciaron A la defensa De Trump Puede ser que El Departamento de Justicia También crea Que esta persona Es culpable Y pueden haber Otros también En el futuro Obviamente Si hay una conspiración Va a implicar A más de una persona Trump insiste En su inocencia Esta es la primera vez En la historia De Estados Unidos Que un expresidente Es acusado De cargos penales Por ahora Deberá comparecer En la primera audiencia Ante el Tribunal De Miami El martes 13 de junio Un día antes De cumplir 77 años Celia Mendoza Bus de América Washington Y tras una Asignación reciente De fondos Asciende a casi 10 mil millones De dólares La partida Que el Congreso De Texas Destinará A la seguridad Fronteriza Durante el año Fiscal 2024 Veamos los detalles Texas sigue invirtiendo En seguridad Fronteriza Al agregar 5 mil 100 millones De dólares A su presupuesto Para entre otras cosas Construir una barrera Acuática A partir de bollas No queremos Que nadie salga Lastimado De hecho Vamos a evitar Que la gente Se lastime Y se ahogue Esta es una forma Proactiva Estamos a punto De desplegar Los primeros Mil pies En Eagle Pass Porque en este momento El centro del contrabando Es el condado De Maverick Y el área De Eagle Pass En solo dos sesiones Texas está gastando Cerca de 10 mil Millones de dólares Para enfrentar La crisis Y el caos Causado por la Administración Biden Además del anuncio Sobre el presupuesto Correspondiente Al año fiscal 2024 Que empieza El primero de septiembre Abbott firmó Seis leyes Enfocadas en catalogar A los cárteles Como organizaciones Terroristas Ampliar poderes De autoridades En frontera E incluso Compensar a dueños De ranchos Que se vean Impactados Por la inmigración Ilegal La Guardia Nacional Sostiene que Texas Ha aumentado La seguridad En la frontera Texas ya no es La zona cero Para esta crisis Texas es un bastión Lo ejemplifican 11 estados Que envían Sus guardias Nacionales A la frontera De Texas Para ayudar Para ayudar a proteger A la nación Algunas organizaciones Critiquen El énfasis En el aspecto Militar Y promueven Otras opciones Para los migrantes Si tuviéramos La capacidad De modernizar Nuestro sistema De inmigración Para que tengamos Un número Extendido De visas De trabajadores Que requieren Varias industrias En los Estados Unidos Desde agricultura Hasta hotelería Y procesamiento De alimentos Si ampliáramos El número De esas visas Esas personas Creo Buscarían Esos caminos Para venir Laura Sepúlveda Voz de América Texas Hablemos ahora Del flujo De inmigrantes Pero Que provienen En esta vez De Asia Central Hasta la frontera Norte de México Que sigue creciendo Algunos lo están Atribuyendo A la falsedad Difundida En redes sociales Un numeroso Grupo de migrantes Alentados Por falsos rumores Llegan a Reynosa México Donde los albergues Ya están al tope De su capacidad No hagan caso A los rumores Si están en la ciudad De México Ahí permanezcan Desde la ciudad De México Tú puedes obtener Tu cita de CBP1 Tu confirmación Si estás en la ciudad De Guadalajara También desde la ciudad De Guadalajara Decenas de ellos Son originarios De países como Rusia Kirguistán Kazajistán Biela Rusia Y otros países De Asia Central Una cifra Inusualmente alta Se añaden A los centinares De migrantes De Latinoamérica Que siguen llegando A la frontera Norte de México Con la meta De llegar a los Estados Unidos Entre ellos No se comunican Sabes qué Que por acá Te están ayudando Que aquí hay un albergue Que te puede recibir Que te apoyan Con lo de CBP1 Pero es solamente La cuestión técnica Que nosotros apoyamos No estamos No estamos fomentando Que vengan más Hoy en día Se opera 100% Bajo el título 8 Y sus consecuencias Con cargos criminales La patrulla fronteriza Quiere recordar A través de redes sociales También la patrulla fronteriza Combate los falsos rumores Pues inclusive migrantes Han intentado cruzar De forma masiva La frontera de Matamoros México A Brownsville, Texas Por lo cual Emiten una advertencia A las personas Que intenten Entrar por la fuerza En los puentes De entrada del país Se les darán cargos Adicionales El método establecido Para programar Una cita migratoria Es por la aplicación CBP1 Y el migrante Debe acudir Al puerto de entrada Y fecha designada Para que se determine Su ingreso legal Y esperemos Que hagan caso A lo que se les dice Porque pueden ocasionar Un desborde migratorio En las próximas semanas Víctor Hugo Castillo Voz de América McAllen, Texas Bueno Pausa Al tema internacional Por un momento Regresamos a El Salvador Y hacemos un enlace Con la periodista Carla Araniva Carla Buenos días Feliz inicio de semana ¿Cómo se encuentra El tráfico En el lugar Que usted Nos muestra En este momento Vea unos conos ahí Estamos hablando De los próceres ¿Verdad? Buenos días Buenos días Feliz inicio de semana Para ustedes también Así es Comentarles que Sobre el boulevard Los próceres Se encuentra Ya bastante Complicado Y es que Les quiero Mostrar En las imágenes Que Se encuentra Complicado Ya que El carril auxiliar Que se encuentra A la altura De la torre Cujatlán Que dirige Hacia La Alameda Manuel Enrique Araujo O también O también Hacia la gasolinera Que se encuentra En este sector Está cerrado Debido A que En este carril Los elementos De fobial Han colocado Los equipos Con los que Se encuentran Trabajando En la capa Asfáltica En este sector Lo que está Ocasionando Que se genere Una complicación Vehicular En esta zona Ya que Todos los que Vienen Desde el sector Del hermano Lejano Los que se han Incorporado También Desde la zona Del árbol De la paz También Los que vienen Desde la autopista Comalapa Y como les mencionaba Buscan Hasta Santa Tecla Buscan Hacia la Alameda Manuel Enrique Araujo Hacia el Boulevard Monseñor Romero Podemos observar Que se está Complicando El panorama Vehicular Eso sumándole También A que los vehículos Van avanzando De una manera Lenta Porque Se están Realizando Los trabajos En la capa Asfáltica Y para No dañar Sus vehículos Y también Tener precaución Ante cualquier otro Bache Que puedan encontrar En la calle Van avanzando De manera Lenta Y así también El cierre Que se encuentra En el carril Auxiliar Lo que Está ocasionando Que se genere Esta fuerte Complicación Sin embargo Comentarles Que nosotros Hemos transitado Por este sector Y cuando ya Llegan a la intersección De la Alameda Manuel Enrique Araujo Y el Boulevard Monseñor Romero El panorama Ya se va viendo Un poco más Fluido Cuando toda Esta carga vehicular Ya logra Ingresar A la intersección De la Alameda El panorama Se va haciendo Un poco más Fluido Se va despejando Ya no se va viendo Un poco Esta complicación Únicamente Es a esta altura De donde inicia El carril Auxiliar Con sentido Hacia Santa Tecla También los que desean Ingresar A la gasolinera Que se encuentra Observando un poco Del otro sentido Del otro sentido Que como estamos observando Ya se está complicando El panorama Para todos los salvadoreños Que buscan transitar Por esta zona Por tanto Si usted Va a Transitar Por el Boulevard Los procesos Los procesos Con sentido Hacia Santa Tecla Buscando también Hacia la Alameda Manuel Enrique Araujo Recuerde salir Con la debida Anticipación Ya que el panorama Se podría estar Complicando Mediante Vayan avanzando Los minutos Y de igual forma Armarse de paciencia Ya que Se está observando Bastante fuerte Carga vehicular Recorremos también Que hoy Es lunes Y este sector Es bastante Transitado Por muchos salvadoreños Que buscan Hacia sus trabajos También hacia sus centros Educativos O hacia cualquier Otro destino Nos encontramos A una hora En la que Muchos salvadoreños Desean Transitar Por este Boulevard Es así El panorama Desde el Boulevard Los procesos Bastante Complicación Precaución Porque Como les mencionaba El carril auxiliar Que se encuentra A la altura De La torre Cuscatlán Y Finaliza Hacia la intersección De la Alameda Manuel Enrique Araujo Se encuentra Cerrado Debido a que Ahí está La maquinaria Con la que Los elementos Del foveal Están realizando Los trabajos En la capa Asfáltica De aquí Del sector Esta era La información Que tenía Para compartirles Carla Araniva Muchas gracias Por este reporte Mire Complicado El sentido También buscando Occidente Verdad Me llama la atención Porque a esta hora De la mañana Todos los días Es prácticamente Lo contrario Está complicado Buscando La zona oriente Ahora no Buscando la zona Occidente Vea usted Cómo está El tráfico Así es la situación Tomemos en cuenta Tomemos en cuenta Que en la zona De los próceres Se han venido Realizando Trabajos Desde hace Días Atrás Esto con El fin De evitar Y de mejorar El libre paso De vehículos Desde el año Pasado Ya se venían Malos comentarios Varios afectaciones Sobre todo En la época De invierno Es lo que buscan Evitar Este año Las autoridades Del Ministerio De Obras Públicas Y allá al fondo Como es de imaginar El nudo El tapón Como decimos A los salvadoreños Para todos aquellos Que buscan ingresar A la Manuel Enrique Araujo Ya quienes Buscan la zona De la Monseñor Romero Es completamente Diferente Pero tómelo en cuenta Por favor Son imágenes En vivo Desde el boulevard De los próceres Muchas gracias Carla Araniva Con gusto Compañeros Gracias Nos vamos Kilómetros Adelante A la zona Conocida Como el platillo Ahí se encuentra La periodista Ileana Leiva Ile buenos días Una vez más Efectivamente Vamos a compartir Información de tráfico Desde el redondel El platillo Les comentamos Pues como se mantiene Precisamente Para quienes Vienen Desde la zona De ciudad Merliotti En esos momentos Se están incorporando Algunos Toman la salida Hacia la carretera Al puerto de la libertad Mientras que Otros siguen avanzando Hasta la calle El pedregal Para dirigirse Al redondel Naciones Unidas También seguir Avanzando Hasta el redondel Dowyson Incorporarse También a la carretera Panamericana O buscar Esta salida Hacia la avenida Jerusalén Y vemos que Al menos en este tramo Se mantiene Pues bastante Fluido Para los automovilistas De igual forma Para quienes Se están incorporando Desde la carretera Para el puerto De la libertad Hasta el redondel El platillo Se mantiene Bastante fluido Así que Parte del panorama Y también Solo mencionar Que para quienes Están tratando De salir De Ciudad Merliot Ahí si es donde Se concentra La mayor cantidad De carga vehicular Precisamente porque Se tiene que esperar A realizar este alto Para evitar Algún incidente Y hay que hacerlo Con mucha precaución Porque algunos Pues no respetan El alto Cuando pues El derecho Lo tiene Quienes vienen Ya en el redondel Así que Hay que atestar La normativa De tránsito Para evitar Siniestros viales Con estas imágenes Retornamos con ustedes La señal Desde hace seis años Teodora Martínez Visita el negocio Ubicado entre La tercera calle Oriente Y la avenida España En el centro De San Salvador Debido a la variedad De libros Que se encuentran Y a su bajo costo Bueno Yo estoy toco Modos los libros Por eso me gusta Venir aquí ¿Y qué libro Lleva ahora? Ahorita llevo La obra de Júpiter Y llevo Un libro Espiritual Que me gusta Me gusta De la vida De Jesús ¿Y el precio Al que lo encontró? Bien cómodo Porque a un dólar Y el libro Que cuesta Cinco, seis dólares A tres dólares Este lugar Que se ha mantenido Por 17 años En la zona Y que ofrece libros Desde para quienes Cursan primer grado Hasta bachillerato Así como para los Que estudian Las diferentes profesiones Ha tenido que iniciar El proceso De reciclaje Debido a un supuesto Desalojo En dos días Reciclaron 60 quintales Que representó Una pérdida De aproximadamente Cuatro mil Quinientos dólares Patología estructural Funcional En la rama de medicina Le puede costar Al público Al estudiante de medicina Le puede costar Entre 100 dólares Nuevo A 200 dólares Depende de donde lo compren Las copias Valen 50 o 30 dólares Aquí la población Porque son ediciones Recientes Lo que hay en 20 dólares Hoy si alguien viene Se le puede dar A 5 o máximo 10 dólares Que si yo lo vendo Por reciclar Lo más que pesaría Aquí son 50 centavos Y aunque se han buscado Alternativas Para poder preservar Algunos libros Gran parte De los 25 mil Serán vendidos Como papel reciclado Debido al poco espacio Que hay en los locales Un 10% posiblemente Del sector Va en el local nuevo Que está en Como La sala de venta De la montaña De los libros Que les explico Que está ubicado En la 4ta avenida norte Calle Tercerca Calle oriente Y Lote o casa Número 308 Local número 4 Allí abarcaría Un 25% Pero el 75% De los libros Pasarían a ser Reciclados Y llegarían a nuestras casas Como servilletas O papel higiénico ¿En cuánto le dan El papel reciclado? Están pagando En un promedio Entre 8 dólares A 10 dólares El quintal A este lugar Llenan decenas de personas Para adquirir los productos Que según ellos En otros lugares Son escasos Nosotros venimos A buscar Por economía Porque a veces En las librerías Están A un precio más alto Entonces Nos beneficia mucho Y este Bueno Al menos a mí Me beneficia Porque aquí Están cómodos En las librerías En estos días No hay mucha literatura Entonces uno Aquí ahora Trae solamente El título Y el ya Directo Bueno Aprovechando Que los desalojan Sin ningún tipo De solución A ellos Pues he venido A comprar Algunos ejemplares Para aprovechar Estos Los libros Que supuestamente Se los van a llevar A una recicladora Entonces En lugar de que se pierdan Pues hay que adquirirlos Mientras esperan La orden Escrita de desalojo Por parte de la Alcaldía de San Salvador Se continuará Con el reciclaje De los libros Y con las ofertas Para quienes Desean adquirir Algunos de estos Con imágenes E informe De Marcela Rivera Bien Marcela Gracias Por el reporte Nosotros seguimos Con más Información En desarrollo Fíjese que Me están Informando De otro accidente De autobús Hombre Dicen Un 202 Acaba de chocar De chocar En Ciudad Real Sentido para Huachapán Detrás de un camión Ha quedado pegado Dice Lo estoy leyendo Tal cual Me lo mandan Verdad Gracias a los amigos De cámaras de accidentes No tenemos Fotografías Y videos Tampoco Por el momento Pero en este momento Lo que usted está viendo Es el accidente Que le comenté Hace unos minutos De un autobús De la ruta 105 Accidente que se ha registrado En la carretera Que conduce De Lourdes A Sonsunate Esto es Específicamente Antes de la residencial Nuevo Lourdes Vea usted Como ha quedado El autobús Como lesionado Se habla De dos personas Nada más Afortunadamente Y no son de gravedad El conductor del autobús Perdió el control Y chocó Se salió de la vía Y chocó Con unas viviendas Lo repito Este accidente Todavía está en el lugar La escena Continúa A eso me refiero Es en la zona De Lourdes A Sonsunate Específicamente Antes de llegar A Nuevo Lourdes Un autobús De la ruta 105 El conductor El conductor Perdió el control Y chocó Pero además Se nos está informando De otro accidente De tránsito En la zona De Ciudad Real Esto es En San Sebastián Salitrillo Santa Ana En la carretera Panamericana Un autobús De la ruta 202 Ha chocado Con un camión Sentido A Aguachapán Tómelo en cuenta Por favor Ya le estaremos Compartiendo Fotografías Y videos De este nuevo Accidente de tránsito Bien Ya lo vamos a poner En pantalla Para mientras Pues gracias Por la sintonía Por continuar Con nosotros Saludo a quienes Están ahí En el Facebook Live Este es el Este es otro Lo vemos A ver si Podríamos No este es el mismo De la ruta 105 Ah si hombre Lástima que tenemos La orientación Cabeza Arriba Pero ese es el mismo Es el mismo accidente Vea usted La ruta ¿Decía Julio? 105 Muy bien Es autobús Que se conduce De Jayaque Para San Salvador En este caso IVA Para Jayaque Información En desarrollo De igual manera A esta hora A las 6 de la mañana Con 59 minutos Ya un minuto Que sean las 7 Nos enlanzamos nuevamente Con Carla Araniva Adelante Carla Cuéntenos Así es compañeros Les comento Que me encuentro Sobre el Boulevard Monseñor Romero Y en estos momentos Les estamos enseñando Las imágenes De cómo se comporta El tráfico Sobre la avenida Jerusalén Específicamente El sentido Que dirige Hacia la Colonia Escalón De todos los que se vienen De incorporar Desde el sector Del redondel De las Naciones Unidas Y buscan Hacia el redondel Masferrer Hacia el paseo General Escalono También los que desean Transitar Sobre la avenida Masferrera Norte Podemos observar En las imágenes Que ya a esta hora De la mañana El panorama Se encuentra Bastante complicado En este sentido Vemos como Los vehículos Hacen una larga fila Y van avanzando De manera lenta Sobre el carril De igual forma Los que vienen Desde el sector De la colonia Escalón Que vienen Desde el redondel Masferrer Y buscan Su incorporación Ya sea Hacia el boulevard Monseñor Romero O buscan También Hacia el sector Del redondel De las Naciones Unidas Podemos observar Que también el panorama Ya se va viendo Que se está Complicando Está bastante considerable En este sentido Sin embargo Podemos ver Que este carril Por lo menos Avanza Un poco más Fluido Que el otro sentido Donde ya se presenta Un panorama Bastante complicado También Esta es una Zona Bastante transitada Por muchos Salvadoreños Que buscan Hacia Sus vecinos Hacen sus trabajos A esta Hora De la mañana Y podemos observar Un panorama Bastante complicado Por tanto Hacerle El llamado A la población Que salga siempre Con la Debida Anticipación Para evitar Cualquier contratiempo Hacia sus vecinos Y que Así se encuentra El panorama Ya bastante Complicado A esta hora De la mañana También Queremos mostrarle En las imágenes El panorama Sobre el Boulevard Monseñor Romero De todos los que Vienen De transitar Desde el occidente Del país Y desean Incorporarse Hacia San Salvador Podemos observar Un panorama Bastante fluido De todos los que Transitan Sobre el Boulevard Monseñor Romero Sin embargo Estamos observando La fila Que desea Incorporarse Hacia la avenida Jerusalén Que es El único carril Que se presenta Un poco más Complicado El panorama Ya un poco más Pesado Para poder ingresar Hacia la avenida Jerusalén Sin embargo Los que buscan Hacia el boulevard Los próceres Podemos observar Cómo se van Incorporando De una manera Fluida De igual forma Estamos observando Una vía Bastante libre Bastante favorable Para todo aquel Que viene desde el boulevard De los próceres Y busca Hacia el occidente Del país Sobre el boulevard Monseñor Romero Podemos observar Un panorama Bastante favorable Bastante libre De la vía Sin embargo Hacemos La atenta Recomendación A todos los salvadoreños Que van a transitar Por esta zona Recuerden No exceder Los límites De velocidad Para evitar Cualquier accidente De tránsito Y también así Lamentar Hechos lamentables Que se registran En nuestro país Es así El panorama Vehicular Compañeros Por el momento Se encuentra Más favorable El panorama Sobre el boulevard Monseñor Romero Sin embargo Sobre la avenida Jerusalén Estamos observando Bastante complicación Ya Con sentido Hacia el redondel Masferrer Con sentido Hacia la colonia Escalón Podemos observar Como los vehículos Van avanzando Y se van incorporando De una manera Lenta Y complicada Sobre esta vía Estos eran los detalles Que tenía para compartirles Con estos retornos Con ustedes Muchas gracias Carla Ahí está entonces Lo que ocurre Desde la avenida Jerusalén A esta hora De la mañana Cuando llegamos A las 7 con 3 Bueno y después De este informe De Carla Araniva Desde la zona De la avenida Jerusalén Le pedimos Que nos acompañe En una pausa Regresamos Con más Volvemos a información De carácter internacional Gracias por continuar En nuestra sintonía Este año Se registra Un incremento De casos De desnutrición Aguda En Guatemala La situación Es alarmante Porque algunos niños Han fallecido Eugenia Sagastume De la voz De América Nos explica La muerte De 8 niños A causa De desnutrición Aguda Y otros 46 casos Que están Bajo investigación Alerta A autoridades Guatemala Al 31 de marzo Tenemos 3.380 niños Con desnutrición Aguda Moderada Y 901 niños Con desnutrición Aguda Severa Una situación Que será atendida Desde diferentes áreas Gubernamentales El Ministerio De Desarrollo Atenderá Con transferencias Monetarias El Ministerio De Agricultura Asistencia Alimentaria Y el Ministerio De Educación Apoyo Por medio De la apertura Y mantenimiento De los centros Comunitarios De Desarrollo De Desarrollo Infantil Integral Según UNICEF Además de la Desnutrición Aguda Preocupan Las cifras De desnutrición Crónica Cuando hablamos De desnutrición Crónica Guatemala Tiene el sexto Lugar A nivel Mundial Solo estamos Peor Que algunos Países Mucho más Pobres Que Guatemala Y países Que están En guerra En 2022 Casi 4 millones De familias Estaban en Inseguridad Alimentaria Por lo que Urgen Medidas Preventivas Deberíamos De estar seguros De que esta familia Va a tener alimentos Durante todo El año Que va a tener Un acompañamiento Para poder aprovechar De mejor forma Los alimentos Que sabe Cuál es la alimentación Óptima Para los niños Pequeños ¿Verdad? Empezando con la Lactancia materna La preocupación Radica en que En este año Ya se superan Los 10.700 Niños Con desnutrición Aguda Es decir Niños En riesgo De morir Eugenia Sagastume Voz de América Guatemala Y fuerzas militares Colombianas Continúan con la Operación Esperanza Hasta localizar Al perro que ayudó A encontrar A menores perdidos En la selva Múltiples mensajes De apoyo En la localización De Wilson Han surgido En redes sociales El canino Que ayudó A localizar A cuatro niños Que permanecieron Perdidos En una selva De Colombia Por 40 días Tras un accidente Aéreo Por ahora La operación Esperanza Que fue Encomendada Al pastor Belga De seis meses Continúa Hasta que Él Aparezca Las fuerzas Militares De Colombia Publicaron En Twitter Que su premisa Como comandos Es que Jamás Se abandona A un compañero Caído En el campo De combate Y detallaron Que Wilson En su afán De encontrar A los menores Se alejó De las tropas Y fue cuando Se perdió Los niños De 1, 4, 9 y 13 años Fueron rescatados El 9 de junio En las profundidades De la selva Amazónica Luego que sufrieron Un accidente Aéreo Ellos por ahora Se encuentran Recuperándose En el hospital Militar Central Su localización Fue por Wilson Que dio señales Sobre el paradero De los menores Este es un informe De Marcela Rivera Mientras tanto En Egipto Tres personas Desaparecidas De origen Británico Reportaron Las autoridades De dicho país Luego de un Incidente marítimo Un yate turístico Se incendió En las costas Del Mar Rojo Según las autoridades Egipcias En declaraciones Entregadas a medios Internacionales El actuar oportuno De los cuerpos De rescate Permitió El auxilio De 15 pasajeros 10 miembros De la tripulación Y dos guías turísticos Hasta el momento Continúa la búsqueda De los turistas Británicos Mire ese yate Prendido en llamas Que tremendo verdad Y en China Un corte de energía Eléctrica Dejó atrapados Boca abajo A pasajeros Que disfrutaban De una montaña rusa Esto ocurrió En el parque temático Por unos minutos Bueno ocurrió En un parque temático Por unos minutos Esta experiencia Llena de adrenalina Se convirtió En una situación De alto riesgo Para los pasajeros Al estar A decenas De pies Sobre el suelo Vea que imágenes Por el amor De Dios Se imagina usted Ir ahí Y de repente Se fue la energía Señores Nos quedamos Boca para abajo Cabeza para abajo Que cosas verdad Querían vivir minutos De adrenalina Y vaya que así fue De verdad Rezamos a El Salvador 17 atletas Participarán En las olimpiadas Especiales En Alemania Y viajarán A ese país Durante 18 días Conozca más detalles En la siguiente nota Se llegó la hora De cumplir sus sueños 17 atletas salvadoreños De olimpiadas especiales Partieron hacia Berlín Alemania Para participar En los juegos mundiales De olimpiadas especiales En disciplinas Como atletismo Equitación Gimnasia rítmica Gimnasia artística Natación Y aguas abiertas Con mucha ilusión Partieron Hacia la aventura Una misión En la que estarán 18 días Fuera del suelo nacional Es lo primero que esperamos En verdad Primeramente divertirnos Que es lo esencial También conocer Nuevas personas Y que los atletas Disfruten Esta nueva aventura Y que por supuesto Puedan ganar Muchas medallas Y le puedan representar En alto El nombre de nuestro país Los atletas Se han preparado Para esta competición Durante un año Como el caso De José Manuel Flores De 21 años Quien dice Estar listo Para competir En el deporte De equitación He practicado Equitación Durante 14 años Equitación Es casi Toda mi vida Porque ahí aprendí A caminar Y hablar Y ahora estoy Súper emocionado De participar En las olimpiadas De Alemania Y espero Que mi familia Donde me esté viendo Esté feliz Y que siempre Me estén apoyando Los quiero mucho Asimismo El atleta unificado Carlos Pérez Espera formar Un buen equipo Con su compañero De fórmula En el deporte De natación En aguas abiertas En el que juntos Deberán desafiar Un kilómetro Mi meta es Poder ayudarlos Ya sea En lo hice Para su deporte Y que Ellos se sientan bien Y soy atleta unificado En la rama De aguas abiertas Compañero unificado Significa que Una persona Con discapacidad Con una persona Sin discapacidad Se complementa Y realizan Una sola prueba Olimpiadas especiales Es un movimiento Que genera espacio De actividad deportiva De alta competencia Entre personas Con discapacidad Intelectual Al mismo tiempo Que promueve La inclusión Durante el certamen En juegos mundiales Se espera La participación De más De 7 mil Atletas De 190 Países Disputando Medallas En total De 26 Disciplinas Deportivas Moise Bonilla Noticiero Hechos Y bueno Este fin de semana El Instituto Nacional De la Juventud En conjunto Con el despacho De la Primera Dama De la República Realizaron el Festival De la Niñez Y la Juventud Con el fin De poder potenciar El talento De los jóvenes Salvadoreños De los 10 grupos Coreográficos Participantes El primer lugar Ganó mil dólares Y un espacio Para poder presentarse En la inauguración De los Juegos Centroamericanos Y del Caribe En San Salvador 2023 Estamos organizando Este tipo de actividades Porque eso nos ayuda Como padres de familia A apoyar a nuestros hijos Que estén entretenidos En algo definitivamente sano De fiesta El Instituto Nacional Estamos en el Festival De Emprendedores Festival de Concursos Coreográficos De cara A los Juegos Centroamericanos Del Caribe Este día Vamos a ver Un concurso De coreografías Para que estos jóvenes Puedan tener un espacio Dentro de la inauguración Con esta información Nos vamos a la pausa Ya regresamos Así es Vamos a compartir Información de tráfico Desde el redondel Madre Selva Les mostramos Como se mantiene Para quienes van Incorporándose Justamente a este sector Algunos lo hacen Desde Nuevo Cuscatlán Y toman la primera salida Para desplazarse Hasta la calle Antigua Huizúcar Algunos utilizan Esa ruta Para llegar Hasta la carretera Comalapa Mientras que otros También toman El depío Que los lleva Hacia la zona Del estadio Cuscatlán Y vemos que se mantiene Pues bastante Fluido Sin complicaciones En estos momentos En el carril contrario Es decir Para quienes vienen Del sector de la cima Ahí vemos que es un poco mayor La cantidad de automovilistas Que viene Desde esa zona Y que se están Incorporando Hasta el redondel Para tomar la salida Hacia el boulevard Orden de Malta Algunos lo hacen Buscando la carretera Panamericana Mientras que otros Se dirigen Hasta Santa Elena Y este es parte Del panorama Que van a encontrarse A esta hora Así que con estas imágenes Retornamos con ustedes La señal Gracias a Liliana Leiva Y precisamente Fíjate que Kilómetros adelante Están reportando Otro accidente De tránsito Vaya lunes Para arrancar Semana ¿Verdad? Cuantos accidentes Tenemos una fotografía Reportan Camión accidentado Sobre Boulevard Luis Poma En Santa Elena Mire usted Cómo quedó Ese camioncito De igual manera Similar a lo que ocurrió Con el autobús De la ruta 105 Mire Perdió el control El conductor Se salió de la vía Y chocó Con un poste Y unos árboles Se habla De una persona Lesionada Tómala en cuenta Por favor Le repito La ubicación Con todo gusto El accidente Se ha registrado En el Boulevard Luis Poma En Santa Elena Antiguo Cuscatlán Fíjese que esta vía Esta carretera Es de gran importancia Para miles de automovilistas A esta hora de la mañana ¿Por qué razón? Porque la utilizan Como alterna Para llegar a la zona De rancho Bueno Del ex rancho Navarra Es decir Buscando la autopista Acomalapa Muchas personas Para no ingresar A los próceres Buscan la Luis Poma Pero vea usted Hay un accidente De tránsito Y esto está generando Tráfico complicado Tómelo en cuenta Por favor Es información En desarrollo ¿Cuántos hemos comido Mango panadés este año? ¿Te gusta? Ay sí Me encanta Ese manguito Con aguas Con pepita Dicen algunos Con tajín Con otras salsitas No hombre Es una gran cosa Y en la zona De San Pedro Mazahual Conocimos A un productor Exitoso Y mire Con una gran historia Porque él Salió a nuestro país Buscando superarse En Estados Unidos Pero regresó A invertir En el agro Y precisamente Dice que gracias Al régimen de excepción Las ventas agrícolas Se han disparado En la zona Veamos Hechos de Nacro Música Música ¿Cuántos desearían estar en este lugar? Para recolectar Esta deliciosa fruta Podríamos decir Que la temporada Está pasando Aún así En esta finca Encontramos miles Pero miles De mangos panadés Estamos en el cantón El Aixotal De San Pedro Mazahual En La Paz Llegamos Llegamos A la cabaña Del Padrino Un centro turístico Donde también Se produce Esta variedad De mango Cuando comienza A salir El ciento de mango Llega hasta 40 dólares 50 dólares Si no es que más Aquí ya en el mercado Pues ya Duplica Va El productor Asegura Que la cosecha De este año Ha sido increíble Se comenzó A cortar mango A principios de marzo Y se puede decir Que durante todo junio Seguirá la recolección Qué proyección Más favorable Pero hay otro punto Que debemos destacar Por fin Luego de varios años Las cosechas Se están vendiendo Sin dificultad Hablando Del factor seguridad Eso nos dijo José Villanueva Asegurando Que por mucho tiempo La producción agrícola De la zona Estuvo limitada Por el accionar De grupos delincuenciales Y se veía afectado Porque no podían entrar Otras personas Que no fueran de aquí A comprar el producto Entonces aquí Muchas personas Pues lo cultivan E incluso Llega un momento Que tenían que botar El producto Porque siempre hay que cortarlo Porque si no La mata se daña Entonces cortaban El producto Y no hallaban Cómo comercializarlo El productor de mango Agrega que conoció A varias personas Que fueron vencidas Por el temor Para algunos Era imposible vender Lo que producían Porque los delincuentes Exigían demasiado dinero Y no dejaban Que personas De otros municipios Llegaran a comprar Recuerda que estuvieron Entre la espada Y la pared Pero en la actualidad Todo cambió Los delincuentes Que los mantenían Con el Jesús En la boca Fueron atrapados Este cantón Quedó limpio Factor que este año Está ayudando Para que el comercio Agrícola Nuevamente luzca Esperanzador El régimen de sección Ha ayudado bastante Bueno Desde que Desde el cambio De gobierno Sin antes Todavía no teníamos El régimen de sección Pero se empezó A ver Que las autoridades Si se pusieron A trabajar en serio Hasta los empleados Muchos prefirieron En ese entonces Dejar sus trabajos Muchos fueron amenazados Y por increíble Que parezca Algunos hasta extorsión Pagaban Afortunadamente Eso quedó atrás Quienes trabajan En estas parcelas Ahora lo hacen Tranquilos El ambiente De inseguridad Dicen que desapareció Bien Porque como Acuérdense Que aquí Tiene uno Su trabajo Fijo Que no está Uno ahí buscando Por todo lado Porque así como Está la crisis Está difícil No hay mucho trabajo Y si uno va a empresa Le piden un montón De papeles Y es gasto Y si uno no tiene Cómo Cómo va a ir A dar allí Y aquí no Aquí le han dado A uno el trabajo Pues uno aquí Se mantiene De mantenimiento Este municipio Es reconocido Por la agricultura Predomina la cosecha Del oroco Y algunos frutales Como el mango panadés Actividades Que por mucho tiempo Estuvieron en riesgo Por la delincuencia Sin embargo Los productores Ahora sostienen Que el régimen de excepción Les está garantizando Seguridad Para poder trabajar Vender las cosechas Ya no parece Misión imposible Claro Deben lidiar Con otros temas Propios de la agricultura Pero el flagelo De la delincuencia Por hoy Lo ven como una problemática Que logró controlarse Y lo dicen Quienes por mucho tiempo Vivieron afectados Deben Closed ¡Gracias! Lo anterior es el contexto de la producción de mango panadés que quiero presentarles en esta ocasión. Solo en esta propiedad, más de 250 árboles están en lo mejor de dar cosecha. Y miren qué cosas. Plantación que nació sin previa planificación. Así como lo escucha. Bueno, nos fuimos a un vivero con mi esposa, estábamos comprando unas plantitas y de repente hice negocio con el señor ahí, mire, a cómo me da los manguitos esos. Ya me dijo, mira tanto. Y empecé a, fue donde me vino a la mente, bueno, aquí podemos hacer una finca, una finca de mango panadés. Y fue así como tomé la decisión y compré como un aproximado de 260, 250 arbolitos. Ahí venimos, estamos hablando de hace cuatro años y medio más o menos, donde pues sembramos los arbolitos y hemos venido dando el proceso. El productor se alegró al ver cómo los arbolitos estaban creciendo y cuando estos dieron fruto, decidió ampliar el cultivo. Ahora su finca luce así. Está hermosa y pudimos comprobar que la recolección va para largo aún. Se espera que el desarrollo del fruto dure por lo menos un mes más. ¿Qué les parece? A diario los mangos se cortan, se cuentan por cientos en este terreno. De eso es testigo también Juan Amaya, quien lidera dicha actividad. Dice que en ocasiones no ha salido el sol y ya anda junto al equipo de trabajo en plena recolección, porque se deben cumplir los pedidos. El mango que se produce en la cabaña del padrino se está vendiendo de manera local, pero en ocasiones llegan hasta compradores de la tiendona, porque lo han probado y aseguran que el sabor es mejor que otros. Nos dijeron que todo podría ser por las técnicas de trabajo que se llevan a cabo para garantizar las producciones. ¿Qué tan complicado cortar mango? No es tan complicado. Lo que tiene es que cuando el mango está pesado, se crece de tres formas, pequeño, mediano y grande. Entonces uno lo selecciona y uno así va cortándolo todo el día, pasa uno dándole con la vara para cortarlo. ¿Cuánto puede pesar tu mango? Si es que pesa como dos libras, llega a pesar el más grande, el otro ya pesa como una y media, el otro ya pesa como media libra, porque no todo se cría igual en la gaja, porque como usted ve aquí, estos tres están criando igual, pero este va a ser más grande que ellos. El mango panadez goza de gran aceptación en el país. Su sabor en realidad es delicioso, el color ni se diga, precioso. Por eso en esta época del año no hay quien no come esta delicia. Eso sí, todo se logra gracias al trabajo que se realiza en las parcelas. Las abonadas deben ser exactas y si se trabaja de manera agroecológica, aún mejor. Claro, como todo cultivo, se debe lidiar con plagas y enfermedades, y en ocasiones no es nada fácil. Afortunadamente este año ese problema no golpeó mucho. El mango que se sigue cortando está sanito, solo véalo detenidamente. En realidad provoca un manguito de estos con sal, chile, alguaste y salsitas. ¡Uf! Es otro nivel. Hablando del cuido de la plantación, Juan nos dijo que se debe estar pendiente del agua. Claro que el riego es fundamental como todo cultivo. Y otro punto que no debe descuidarse por ningún motivo es la poda. Cada uno de los árboles debe podarse luego de la cosecha. Aquí se le pone agua, se le echa abono y foliar arriba donde está el follaje de las flores para que el mango se desarrolle más mejor. Porque si no se le hace eso, se quedan pequeños. Entonces ya no tiene nada de venta, ¿sí? Y el mango cuando está el que ya está bueno para cortarlo, pues él dura 15 días, no sea todo tuyido. Y uno al no ponerle mano, no abonarlo ni cuidarlo, pues el mango da su punto, pero se aguadella, se hace todo raro, todo tuyido. Y así, ¿no? ¿Y el agua? ¿Qué tanta agua? En él le ponemos, no la gran cantidad, pero como unas... ¿A la semana? Dos veces a la semana la ponemos. ¿El riego? Ajá, el riego. Eso deja claro que el trabajo que se realiza en esta parcela no es así por así. Lo importante es que todo marcha de la mejor manera. Si hay cosechas, hay empleo y justo es lo que busca el productor. Por cierto, un salvadoreño que años atrás viajó a Estados Unidos, pero decidió regresar para invertir. La delincuencia por poco lo hace flaquear junto a su familia, pero como todo ha cambiado, dice que es el mejor momento para apostarle al agro, a la diversificación de cultivos, para garantizar que a lo largo del año existan cosechas varias. Yo viví en los Estados Unidos como unos quizás 16 años y venir nosotros de un país ajeno donde emigramos para los tiempos de la guerra y venir con muchas aspiraciones, con sueños, que querer disfrutar de su país y no poder poner, apostarle uno a algo, a un negocio, porque la delincuencia pues era para ellos, era para ellos, es que no sacaban ni para ellos, pero a ellos no les importaba. José asegura que al inicio pensó apostarle a los cultivos tradicionales, pero fue asesorado y trató de acatar cada uno de los consejos. Con el mango panadés se siente satisfecho, al punto que está planeando ampliar el área cultivada. Dice que el precio de esta fruta al inicio es más que favorable y fácilmente se obtiene lo invertido. Mejor aún si las ventas se tienen garantizadas desde un inicio. Agrega que a varios amigos los está guiando para que inviertan en la agricultura. Claro, fácil no es, pero dice que media vez se trabaje adaptándose a las nuevas realidades, salir adelante es posible. A corto plazo espera comenzar a trabajar de manera agroecológica al 100%, porque está seguro que eso convertirá su trabajo con un plus aún mayor. Es bastante rentable, fíjese que, bueno, yo lo aprendí, mi experiencia desde que comencé, ya vamos cortando dos años, dos años, y es bastante rentable. Una, fíjese que yo lo hice con la, desde que me dediqué a esto, yo pensé una siempre en generar empleos. Y gracias a Dios, pues siempre mantenemos aquí entre seis y siete personas que se dedican a lo que es el área de la finca del mango. Es rentable cuando comienza a salir el ciento de mango y llega hasta 40 dólares, 50 dólares, si no es que más. Aquí ya en el mercado, pues ya duplica, va. Así que, usted sabe, cuando comienzan los puestecitos por allá, los 10 calles o en el mercado, hay un mango que vale hasta dos dólares, hoy lo pasó en esta cosecha. Aquí llegó como eso de 40 centavos, pero como ya en cantidad, nosotros hicimos cortes hasta de 15 mil mangos. Los primeros cortes que hicimos, y ahorita pues ya va pasando, llevamos ya casi dos meses de estar cortando mangos. Esta propiedad se ubica sobre la carretera que conduce a Playa Las Hojas. Desde hace algunos meses, se ha convertido en todo un atractivo por su centro turístico, pero además, porque los visitantes pueden recorrer estas parcelas para conocer y sobre todo, disfrutar estas cosechas. Las cosechas de mango panadís. Así es, noticias internacionales. El fiscal de la Corte Penal Internacional se reunió con autoridades venezolanas para seguir revisando si el Estado ha cumplido su compromiso de investigar denuncias de crímenes de lesa humanidad en dicho país. Esta es la tercera visita a Caracas del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, quien este jueves se reunió con el presidente Nicolás Maduro y los titulares de la Fiscalía General y el Tribunal Supremo. Después del encuentro, Maduro escribió en su cuenta en Twitter que seguirá ampliando los mecanismos de trabajo con la CPI. El año pasado, el fiscal Khan anunció la apertura de una oficina de la Corte en Venezuela, de la que hasta ahora no se conocen más detalles. El objetivo es dotar de asistencia técnica a funcionarios estatales para la conducción de investigaciones y enjuiciamientos a nivel interno. Hace apenas un mes, la Fiscalía de la Corte recibió 8.900 testimonios de venezolanos que se consideran víctimas de torturas, persecución, violencia sexual y otros abusos por parte del Estado. No en vano, defensores de derechos humanos advierten que el trabajo de la Corte puede demorar años. Para siquiera librarse una orden de arresto, una orden de comparecencia, también son procesos que toman tiempo. Mucho antes de esta reunión, la administración de Nicolás Maduro señaló a la Fiscalía de la CPI detener vínculos probados con organizaciones opositoras y aseguró que sus averiguaciones sobre Venezuela están basadas en denuncias sin pruebas. Y cómo desde las redes sociales se construyó falsamente los parámetros para llevar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional busca determinar si en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad durante las protestas antigubernamentales de 2017, en las que fueron asesinadas al menos 157 personas, y si el Estado ha hecho lo suficiente para castigar a los responsables. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Bueno, y por otro lado, el presidente de Irán arribará a Nicaragua el próximo martes, así lo afirmaron las autoridades de Managua. Este encuentro ya es considerado por analistas como una provocación a los Estados Unidos. Imagínense, el presidente de Irán, aquí cerquita, en Nicaragua. Organizaciones de la sociedad civil, opositores y activistas de derechos humanos han expresado su rechazo a la visita que hará a Nicaragua una delegación iraní, encabezada por su presidente. Son personas que han sido acusadas y que se ha demostrado las violaciones a derechos humanos que han cometido en su país. No creo que esta visita también represente ningún tipo de beneficio para el pueblo de Nicaragua. Más bien es echar esos lazos e incrementar, digamos, la narrativa existente actual, que es de decir que en Nicaragua no existe una demanda del pueblo nicaragüense por justicia, por libertad, por democracia. La vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, informó que además del jefe de Estado iraní, también llegarán importantes funcionarios de la nación persa, tras una gira por Cuba y Venezuela el fin de semana. Estará llegando el presidente excelentísimo doctor Ebrahim Raisi, presidente de la República Islámica de Irán, con ministro de Salud, cooperación económica, comisión mixta, también diputado de la Asamblea Consultiva Islámica. Para el abogado Juan Diego Barberena, la presencia del presidente de Irán en Nicaragua es una provocación a Estados Unidos, pues la gira se da en el contexto de la invasión en Ucrania. La Casa Blanca no se ha referido a la gira del presidente de Irán por América Latina. En los últimos cinco años, Nicaragua ha fortalecido sus lazos con los gobiernos que son considerados regímenes autoritarios. Y ahora vamos a hablar acerca del dólar en Colombia, porque se debilita en niveles que no se veían desde seis meses, cuando la divisa estadounidense llegó a cuotas históricas. Desde que inició la semana, el dólar rompió a la baja y sigue descendiendo a nivel mundial. En Colombia alcanzó este viernes un tope mínimo que no se veía desde agosto de 2022, una noticia que reciben los colombianos, especialmente los comerciantes, con gran favorecimiento. Me parece excelente y sí, claro. Se puede hacer un precio significativo y también una mejora para la canasta familiar en Colombia, para todos. Los colombianos están aprovechando el precio bajo del dólar y eso los tiene felices. Me favorece porque yo compro algunos productos que son importados, entonces de ahí no me aumentan los precios, así mismo yo los puedo llevar. Según los expertos, el comportamiento se debe a la inversión extranjera y factores externos que estarían causando efectos sobre su cotización. Una gran confianza en el mundo a través o a raíz mejor de que ya no van a subir más tasas de interés. Es posible que la inflación a nivel mundial haya alcanzado sus máximos y que la FED el próximo 14 de junio no vaya a subir tasas. Tazas que además favorecen a los grupos económicos y a los mercados bursátiles del país. Vemos que se ha notado últimamente un aumento de las entradas en cajas de dólares a los bancos que están presionando la divisa de Estados Unidos. Entonces aquí justamente con el tema bursátil vemos que el grupo Girinsky ha reactivado sus acciones tales como Nutresa, Argos, Sura en la Bolsa de Valores de Colombia. Pero según estos analistas, la crisis política que actualmente enfrenta el gobierno de Gustavo Petro también juega un papel importante, pues una de las mayores preocupaciones por parte de los inversionistas se relaciona con el potencial impacto fiscal que las reformas laborales, pensional y de la salud podrían tener en el mediano y largo plazo en el precio del dólar. Sin embargo, uno de los puntos favorables en el precio de la divisa es que esas reformas hoy están en pausa. La crisis justamente lo que está llevando es a suavizar justamente las reformas que querían hacer el gobierno. Entonces podemos decir que también juega un factor importante porque la gente se está esperando una reforma justamente de la salud, las reformas que venían duras y nos damos cuenta que el gobierno va a tener que negociar. Se muestra que esta crisis es favorable justamente porque le está justamente bajando el brazo al gobierno. Para algunos cambistas, la situación política del país poco o nada tiene que ver con esta tendencia a la baja del dólar. Uno pues ha oído todas las situaciones que se han dado, pero fíjate que el dólar no ha reaccionado a eso. Entonces es un poco lo que yo siempre digo, o sea, una cosa es lo que los analistas hablamos del dólar y otra cosa lo que los inversionistas decide, porque finalmente el mercado lo manejan son los inversionistas. Diez años más o menos estoy dedicado al comercio. En la calle, especialmente para los comerciantes como don Ramón, quien trae su mercancía del exterior, la noticia es recibida con los brazos abiertos. La baja del dólar sí me beneficia porque básicamente al comercio que yo me dedico es importación. Entonces al bajar obviamente el dólar, bajan los precios de los productos que yo vendo acá. Por ahora, esta divisa continúa bajando frente al peso colombiano. Liz Castrellón, Voz de América, Bogotá, Colombia. Bien, y ahora nos vamos a ir hasta los Estados Unidos porque en Washington DC se realiza una exposición del expansionismo que ha tenido Estados Unidos, esto en el siglo XIX. La historia siempre tiene muchas caras, ¿no?, en términos literales y simbólicos. Y esta exposición precisamente quiere darle voz a todas las perspectivas que deberían tomarse en cuenta cuando se narra la historia de 1898. Y es bajo este lema del revisionismo histórico que 125 años después de una fecha que unió tres hechos contenciosos como la Guerra Hispanoamericana, la resolución de anexo de Hawái y la guerra filipoamericana que la Galería Nacional de Retratos del Museo Smithsonian arroja luz a un punto álgido de la historia que provocó profundos cambios geopolíticos. Justo esa intervención militar que conlleva esa decisión le da una plataforma mucho más amplia a los Estados Unidos a partir del nuevo siglo XX para tener influencia en Latinoamérica. La exposición que recientemente abrió sus puertas bajo el título 1898, visiones y revisiones del imperialismo estadounidense, es el resultado de seis años desempolvando narrativas perdidas bajo el peso de los siglos. Fuimos alrededor del mundo, visitamos 74 archivos en España, en Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico, Guam, Hawái y las Filipinas. Visiones en forma de retratos, mapas y otros objetos que juxtaponen la versión más anticolonialista de Estados Unidos con la del país que acabó por expandirse más allá de sus límites continentales. Así que poner la palabra imperialismo en el título fue nuestro esfuerzo por hacer una historia más complica, por hacer un ajuste de cuentas con Estados Unidos como potencia mundial, que no siempre fue en beneficio de todos los involucrados. Se refiere no tan solo a esta visión de posicionar a los Estados Unidos como un imperio mundial, sino a las voces de disensión de los Estados Unidos y a las distintas voces y a los distintos agentes históricos, figuras históricas de Cuba, de Puerto Rico, de Hawái. Y cuyos cuadros ahora cuelgan en las paredes del Museo Smithsonian para generar un diálogo con aquellos de la colección permanente, entre ellos figuras importantes en la historia de Estados Unidos. Por ejemplo, Leonard Wood, que fue gobernador militar de Cuba entre 1899 y 1902, junto a José Martí. Y en ese intento de ver la historia desde múltiples aristas, destaca el retrato del presidente William McKinley. Pintado por el artista puertorriqueño, Francisco Oyer, retrata al mandatario estadounidense, sujetando con su mano derecha un mapa de Puerto Rico, fechado en 1898. Carolina Valladares, Voz de América, Washington. Bien, y en actualización de Información Internacional, murió el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi. El magnate, que fue tres veces primer ministro de Italia, falleció hoy a los 86 años en el Hospital San Rafael de Milán a causa de una leucemia que padecía desde hace ya bastante tiempo, según lo informó su portavoz. Bueno, y además, vinculado mucho tiempo al equipo de fútbol AC Milán, Silvio Berlusconi como su presidente, sobre todo en la época en la que el Milan dominaba Europa a principios de la década de los noventas, y ganó el ganador de Champions League, ahora que está de moda la Champions, que acaba de jugarse la final, y actualmente era propietario de un equipo de fútbol también, el Monza. Así que fallece Silvio Berlusconi, conocido en el ámbito político en Italia, evidentemente, y también en el ámbito deportivo por su estrechez con el fútbol. Ahora nos vamos a conocer la agenda informativa internacional. Hay máxima expectación en los exteriores de esta Corte Federal, aquí en Miami, en Florida, donde está previsto que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, comparezca este martes para enfrentar 37 cargos por el caso de manejo de documentos clasificados. Según las investigaciones judiciales, se encontró la retención no autorizada de archivos clasificados en un lugar que, de acuerdo a la investigación, no era un lugar autorizado para el almacenamiento, posesión o muestra de documentos clasificados. El abogado del expresidente Donald Trump, Jim Trustee, confirmó que se había recibido la notificación para la citación de este martes, incluyendo los detalles de los cargos entre los que se incluyen, conspiración, declaraciones falsas, obstrucción a la justicia y retención ilegal de documentos clasificados. Todo eso bajo la ley de espionaje que cuenta con 31 de los 34 cargos a los que se enfrenta. Esta será la segunda acusación formal que enfrenta a Trump. Hay que recordar que en marzo le imputaron 34 cargos en relación al caso de supuestos pagos secretos a la actriz de contenido erótico Stormy Daniels y esta será la primera acusación federal que deberá hacer frente un exmandatario de Estados Unidos. Trump ya se pronunció sobre este caso y dijo que nunca pensó que fuera posible que algo así le pudiera suceder a un expresidente de Estados Unidos. Considera que la nación está, según sus palabras, en un grave y rápido declive. Según el expresidente, todo esto forma parte de una maniobra de cara a las próximas elecciones presidenciales. Él ya anunció su aspiración para volver a la Casa Blanca y se presentará a las primarias por el partido republicano. Informo desde Miami, Florida, Anthony Belchi para La Voz de América. Continuamos con más información. Actualizamos el accidente de tránsito registrado en Lourdes, Colón, carretera Sonsonate. Un autobús de la ruta 105, ¿verdad? Iliana Leiva está en el lugar de los hechos y nos describe. Adelante, Ili. Así es, hemos llegado hasta el lugar donde se ha registrado este accidente de tránsito. Ustedes pueden ver cómo este autobús de la ruta 105 ha impactado en esta parte de un taller y también lo que pareciera ser una vivienda, pero acá vemos que también tiene un rótulo que es una vidriería y justamente aquí la Policía Nacional Civil anda haciendo todas las inspecciones necesarias respecto a este accidente. Vean la parte delantera de esta unidad de transporte colectivo ha quedado completamente destruida. Así que hay que tener mucha precaución y también considerar que quienes van a pasar dentro de unos minutos por esta zona, también las autoridades pues ya están a la espera que la unidad de transporte pueda ser removida. Justamente, vean ustedes acá, ya está llegando más gente para poder apoyar precisamente para que se pueda retirar este autobús de la ruta 105. Hasta el momento lo que se ha manejado es que aparentemente habría dejado 11 personas lesionadas, pero leves según lo que han manifestado y también la versión que se manejaba por parte del motorista de esta unidad es que habría perdido el control tras ser sacado de la vía por otro autobús y esto habría provocado que viniera a impactar hasta esta zona del taller y que quedara pues en las condiciones que se encuentran. Aquí podemos ver pues todo lo que pasó llevándose a su paso precisamente por pues este accidente que se ha registrado en la salida de Lourdes, Polón, precisamente en el carril hacia la zona de, en este caso, Son Sonate. Precisamente acá las autoridades siguen con las indagaciones precisamente para pues deducir en este caso responsabilidades y confirmar también la versión que en este caso estaba, fue brindando el conductor. Vamos a escuchar un poco de la declaración. Porque si la muchacha hubiera estado cerca de su casa, quizás si la hubiéramos golpeado, la hubiéramos matado. Porque también ahí cuando área de ahí donde nos metimos, que nos metimos ahí en una parte de ahí por estar a su espalda, tenía una chamaquita también, una muchacha venía pasando. Esa también la golpeamos, o sea, salió bien golpeada, porque así la fuimos a levantar, de ahí la trajimos para esta área de aquí, del sur. ¿Cuándo, desde el principio, cómo fue lo que vivieron ustedes desde el principio? ¿Por qué? ¿Dónde venían ustedes? Nosotros veníamos, digamos, de allá, que, bueno, veníamos de allá, que para San Salvador. Y ahí fue que, y en esta área de aquí veníamos recogiendo gente, va. Pero como aquí en Napalma siempre nosotros nos recogimos gente, hasta allá al Selecto, desde el Selecto nos veníamos del carril que viene pegado aquí a los separadores, por así, va, por decirlo así. Luego que la 205 se nos metió y gobernábamos por todo, no había trabajado, fue que se desvió el bus, fue que se desvió y el muchacho, todos los que, todos los que medio, medio, no sé, escuchar lo que me dijo, que me agarrara, me dijo agarrate. Eso no fue lo único que yo escuché que me dijo. Luego yo que me agarré yo, y me dio otro ayudante aquí atrás, yo me agarré y solo sentimos que rebotó el bus. El muchacho, el motorista, solo se agachó, agachó la vista y se agachó contra el maniobro de donde venía manejando. Y, ajá, solo por donde, a donde Dios dijera que yo, a ver, ahí, si algo, o sea, si algo daba vueltas, pues. Y gritaba la gente. Sí, la gente gritaba. La gente, ya el grito de la gente. Y luego, a los 25 años, luego, pues, fuimos los primeros que veníamos, los dos ayudantes que veníamos, fuimos los primeros que nos aventamos a querer sacar a la gente. ¿Cuántos heridos fuimos? Como cinco o seis heridos, más, quizás. Hubieron varios lesionados. Porque el patrulla se llevaba, hizo los viajes, hizo los viajes de lesionados. Ah, porque la mayoría de lesionados fue en el área de atrás, en la parte de adelante no hubo ni el motorista. ¿Usted era el cobrador de los ayudantes? Era el ayudante. ¿Su nombre, caballero? Hola, Alberto Valdano Rodríguez. Gracias, mi amable. Bueno, compañeros, ahí tenemos parte de las declaraciones respecto a este accidente que se ha registrado. La grúa precisamente para poder retirar ya esta unidad de transporte colectivo Aquí podemos ver los trabajos que se están realizando precisamente para poder ya mover este autobús Y esto implica que el tránsito va a ser detenido por unos segundos Aquí vemos precisamente las autoridades ya haciendo esa indicación a los automovilistas para que puedan esperar Mientras la grúa trata de enganchar precisamente esta unidad de transporte público para poder retirarla Pero hay que hacerlo también con mucha precaución porque se ha dañado uno de los tubos precisamente que le daba soporte precisamente al techo de este taller Y esto sin duda que podría ser pues bastante riesgoso aparte de eso que vemos como ha quedado la estructura del techo Lo que también este podría colapsar cuando se haga el retiro de la unidad de transporte colectivo Y es por eso que hay que hacerlo con mucho cuidado Y también la posición en la que ha quedado este autobús viene a dificultar más los trabajos que tiene que realizar En este caso la grúa pero aquí vemos que ya están pues viendo precisamente esas acciones que van a tener que tomar Para poder pues retirar este autobús sin inconvenientes compañeros Ayudante Iliana Leyva la unidad accidentada fue sacada prácticamente por otro autobús ¿Verdad? El conductor de la ruta 105 no pudo controlar la unidad y chocó con estos negocios Ya en este momento una grúa se dispone a retirar el autobús de la ruta 105 Sí pero dijo algo ¿Verdad Iliana? Tú que estabas ahí mientras él daba las declaraciones ahorita hace unos minutos Dijo veníamos con todo Así dijo veníamos con todo porque no había tráfico Mencionó algo de eso ¿No Iliana? Así como escucharon fue justamente lo que él manifestaba Y bueno ellos sabrán a qué velocidad venían pero sí es lo que manifestaba el joven Veníamos con todo no había tráfico ahí está con todo se fue a detener al taller Dios santo ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y no son todos pues los buenos amigos motoristas de autobuses pero veníamos con todo no había tráfico Menos mal solo personas lesionadas ¿Verdad? Menos mal solo personas lesionadas No es que me parece que venía si venía del otro carril y se echó en la barda O sea en medio ¿No? En la reate y pasa todavía por el carril contrario Es que esto podría haber sido peor una desgracia si venían carros O si habían peatones o cualquier cosa Menos mal que no agarró de frente algún vehículo Y esto puede haber terminado en tragedia, en desgracia Termina nada más en este aparatoso accidente Daños materiales A ver quién le responde Al señor mecánico que con mucho esfuerzo seguramente había levantado aquí su taller Y tenía su negocio, su forma de ganarse la vida Y que por la imprudencia de este motorista Pues ahora su preocupación ahora va a ser cómo levantar su taller Ojalá no se haya pasado llevando vehículos de algún cliente que haya estado ahí con su carro parqueado en el taller Ileana, entendemos que no hay más vehículos involucrados Efectivamente no hay otro vehículo involucrado Únicamente son los daños a la infraestructura del taller Y también a de la vivienda aledaña que se encuentra en esta zona Aquí tenemos que tener mucha precaución Por lo mismo que decíamos Que el techo precisamente puede colapsar Pero visto que esto vamos a retroceder un poco Precisamente porque siguen las acciones Por parte de las autoridades Y de estas personas que están retirando el autobús Y sin duda que es bastante complicado Prácticamente va a pasarse llevando el techo Y también se está obstruyendo ese tubo Que ustedes pueden observar precisamente Donde ha quedado este autobús Que también impide que pueda retroceder con mucha facilidad Así que sin duda que es bastante complicado Tratar de dañar lo menos posible Ya encima de lo que ya tienen estas infraestructuras Y está bastante difícil hacer esas maniobras Para poder retirar esta unidad de transporte público Y sin causar más daños como decimos De lo que ya ha dejado este impacto Que tuvo la ruta 105 Por las razones que ya manifestaba El ayudante de esta ruta Ahí pues nada más que tengas el cuidado ¿Verdad? Desde lejos Porque esto parece inevitable Ya la de por sí maltrecha estructura ¿Cómo quedó después del accidente? La sencilla construcción La muy sencilla construcción A base de lámina De tubos Como tú alcanzas a ver Producto del esfuerzo De estas personas que se dedican A la mecánica automotriz Y que amanecen destrozados Por la imprudencia Y el exceso de velocidad Del motorista de esta ruta 105 Que se va a enterrar literalmente en el taller Y se pasa llevando el otro carril Por suerte no había nada Parece que va a ser bien difícil El poder retirar este autobús Sin que se pase llevando Ese postecito que ya de por sí está doblado Y que es el que le da sostén A lo poco que queda En la parte de arriba de la estructura Del techo del taller, Ileana Es decir Y con todo y el daño Que puede haber al tendido También de cables Que está ahí Porque no sabemos Si algunos están descansando en el techo O están amarrados Es decir Aquí hay que tomar en cuenta Varios temas Por eso han detenido ahorita El momento de retiro de la unidad Porque están valorando Supongo quienes están ahí Cómo lo van a hacer Qué armar Qué desarmar Antes de seguir Porque si solo están Jalando el bus A lo Jalándolo así Seguramente se viene Toda la estructura, Ileana Que como te digo Parece que el único sostén Que tiene ahora Es el postecito Este doblado Y el mismo bus Que está sirviendo de sostén Así es Y es que ese pequeño tubo Que se logra observar Prácticamente Si el bus sigue retrocediendo Sí lo puede derribar Porque ustedes pueden ver Que está justamente A un costado Y ya está prácticamente Topando el bus Y si ellos siguen Retrocediendo Sin duda Que podría colapsar La estructura Y ahí se puede ver Que hay unos cables Que ingresan Al techo De este taller Así que también Las autoridades Tendrán que evaluar Si en un dado caso Llegará a derribarse Este Si esto no traería Consecuencias Para el resto De pues Los sectores aledaños O también Que pueda Caer Este tipo de cables Que bueno Ahí puede haber De todo tipo de cables Tanto de telefonía De electricidad Así que hay que hacerlo Con mucha precaución Y bueno Ahí vemos Que estaban también Retirando Uno de los tubos Y este hierro Que se encontraba En la parte Delantera De la llanta Lo cual impedía También Que ellos pudieran Retroceder Así que Sin duda Que está bastante Difícil Para pues Estos Caballeros Poder hacer el retiro De esta unidad De transporte colectivo Sin Tener O poner en riesgo También Su vida Porque vemos Que aquí están Tratando de ver Todos los ángulos Posibles Como ellos pueden Retroceder un poco Más el bus Para poder Sacarlo con la grúa Pero si Está bastante complicado Por como ha quedado Metido Hasta la zona De la vivienda Y también En ese tubo Que pues pone en peligro El techo Del taller Además El tema del cableado Bien notamos Desde el principio Que hay cables Que descansan Sobre la estructura Del humilde taller Del sencillo taller De la lámina Desconocemos A esta altura No sabemos Si pertenecen Al sistema De tendido eléctrico Si pertenecen A telefonía Internet Cable Etcétera Cualquier cosa Podría ser Como tú bien decís Lo importante Es determinar Si no vale la pena Antes Desconectar Y estarán valorando esto Si no es prudente Desconectarlos Antes de seguir Porque Todo parece indicar Que si el bus Lo sigue analando Lili Esto va a ceder Y el postecito No va a aguantar Este poste que ya De por si está doblado Y este techo Se viene para abajo También Al sacar al bus Por eso es que Se han detenido En este momento Esto es en vivo Atención Estamos transmitiendo En vivo Mientras resuelven Que hacer Iliana Nada más Recordanos Que pasó Con el conductor De este bus Con el motorista Se encuentra ahí Porque Las declaraciones Eran del muchacho Ayudante Que ha pasado Con el motorista Fíjate que por el momento No hemos logrado Observar al motorista En la escena Del accidente No nos han notificado Si fue trasladado Entre los lesionados O Que ha pasado En este caso Porque únicamente El que había quedado Acá pendiente De lo que ocurría Y también De brindando declaraciones A las autoridades Era el ayudante Del motorista Por el momento Estamos a la espera Que se nos pueda brindar Más información Respecto al motorista Y que va a pasar En este caso Lo que puedan determinar Las autoridades Si puede haber Alguna sanción Para él Aunque ya escuchamos Que en las declaraciones Ellos manifiestan Que fue otra unidad De transporte colectivo Los que los habrían Sacado de la vía Y provocado Este accidente Pero sin duda Que las autoridades Van a seguir Con las interrogaciones Precisamente Para poder Determinar en este caso Y deducir responsabilidades Aquí vemos Nuevamente Comienza a moverse Esta unidad De transporte colectivo Creo que están Tratando de maniobrar Para despegarse Lo más posible De este tubo Y no Pues botar En este caso La infraestructura Del techo Del taller Pero vemos Que lograron Despegarse Un poquito Vamos a ver Si con esa maniobra Que ellos realizaron Ya pueden sacar El autobús Sin causar Más inconvenientes A esa infraestructura Pero aún Hay otros Hierros Que están Impidiendo Que pueda Retroceder Con facilidad Pero al menos Ya se ha despegado Un poco Del autobús Que era lo que Estaba Haciendo Que pusiera En peligro De un colapso Del techo Les pedimos Que se queden Ahí con el cuidado Del caso Evidentemente Guardando la distancia De seguridad Y supongo Que van a guardar En video Ustedes Ahí está Con Juancito Con Juan Castellanos El momento En el que el bus Se ha retirado Vamos a regresar Con ustedes Estamos todavía En vivo Y si no Pues las imágenes Van a quedar Para las próximas emisiones Y las redes sociales De Noticiero Hechos Y Leana Leiva Buen día Buen día Ok Bueno Lamentable En información En desarrollo Ya hay precios De referencia Para los combustibles Mañana cambia Mañana cambia Son buenas o malas Fíjese que los aumentos Van de Cuatro Cinco Cinco el máximo Cinco el máximo Vamos a ir a pausa comercial Y al regresar Se los compartimos Ya regresamos